Es un proyecto de ley de impuestos a las propiedades inmobiliarias, cultuarias, es decir, las grandes propiedades que están en la playa. El gobierno insiste en la creación de nuevos impuestos para obtener más recursos que ayuden a afrontar la crisis fiscal. Son imágenes captadas de un asalto al interior de un microbús en el centro capitalino. Usuarios manifiestan sentirse inseguros ante la amenaza de grupos delictivos en el colectivo. Pocina, televisor, camas, todo, todo se quemó. Entonces nosotros no quedamos sin nada. Bueno y así quedó una bodega de hilos ubicada en la carretera San Juan Opico. Las pérdidas ascienden a un cuarto de millón de dólares. En breve le vamos a ampliar esta información. Viajan los obispos del Salvador a Roma a tener una visita al Papa. Una delegación salvadoreña viajará al Vaticano a reunirse con el Papa Francisco. Autoridades eclesiales invitarán al sumo pontífice a visitar el Salvador. Muy buenos días, un gusto acompañarles. Hoy es 13 de marzo de 2017. Estamos listos para actualizarles de lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como internacional. Buen días. Muy buenos días. Como siempre un placer llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Muchas gracias a usted que aprecia informarse en compañía del noticiero Hechos. Y un saludo muy especial para nuestra comunidad en Facebook, para las personas que ya están conectadas desde cualquier parte del mundo. Ahora usted se puede informar en compañía del noticiero Hechos. También queremos agradecer a quienes se conectan con nosotros a través del canal 181 del Sistema Sky. Bueno, vamos a conocer de inmediato qué es lo que ha ocurrido en materia deportiva. Un fin de semana con mucha actividad y sobre eso nos informa Carlos Artiga. Buenos días, Carlos. Buenos días, un gusto saludarlos a todos en casa. Qué bueno que arrancan la semana con nosotros. Llegamos esta semana a la mitad del mes de marzo. Así de rápido vamos avanzando. Y así de rápido va avanzando también el torneo Clausura 2017. Vean que ya se jugó la primera fecha de la segunda vuelta, o lo que equivale a decir la jornada número 12. Con una enorme sorpresa allá en el estadio Jorge Elcalero Suárez, el Chalatenango llegó a derrotar al Isidro Metapán 1 por 0 y se queda con el triunfo. Parte de los resultados sorpresivos porque lo del dragón también no deja de llamar la atención. Este es el penalti que generaba la acción, o la falta que generaba el penalti y que al final de cuentas Vladimir Díaz, para variar, Vladimir Díaz iba a terminar convirtiendo el máximo goleador del torneo. Un jugador que él solo ya acumula más goles que muchos equipos de la primera división. Diez en total para Vladimir en su cuenta el líder de goleo. Pero de esto y más, de la fecha, de los resultados, de lo que ha sucedido a nivel nacional y también internacional, vamos a conversar más adelante en Noticiero Hechos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Linda Cruz, que ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y ya está, regreso con nosotros, muy contenta. Linda, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Pues, pues, alegre de estar aquí con ustedes, compartiendo nuevamente y, por supuesto, informando a todos los que ya nos sintonizan. Miren, el clima ha estado bastante, pues, llamándonos la atención, sobre todo porque se han estado registrando lluvias en territorio nacional, que, por supuesto, ha sido un poco más de riesgo en diferentes zonas de la mayoría del territorio. De hecho, ha sido, pues, víctima también de estas lluvias, que en algunos lugares ha sido de diferente intensidad. Y es que les comento también que estas que ustedes ven son imágenes de las fuertes lluvias que cayeron ayer en la zona norte para central y en algunos lugares de la zona occidental del país. En el departamento de Chalatenango, los municipios de Tejutla y La Reina son algunas zonas que fueron sorprendidas con estas lluvias. Bueno, vamos a detallarles información que se ha generado entre anoche y esta madrugada. Un hombre de 64 años fue asesinado al interior de su vivienda. Esto ocurrió en el municipio de Mexicanos. Según la policía, la extorsión pudo ser la principal causa de este crimen. Y en otro hecho, un accidente de tránsito sobre la carretera de Oro dejó a dos personas lesionadas. El conductor responsable del percance huyó del lugar. Las autoridades creen que manejaba en estado de ebriedad. Presentamos parte de las imágenes y esto es parte de la información que la vamos a estar ampliando más adelante. Así que desde ya, le invitamos a que se quede con nosotros. Imágenes captadas durante las últimas horas por nuestros equipos. Y vamos al detalle de las informaciones que traemos para ustedes en este día lunes. El presidente de la República anunció que buscará el respaldo de los partidos políticos para la creación de nuevos impuestos. Esto a pesar de la negativa de algunos sectores. El mandatario asegura que estos tributos serán dirigidos a propiedades inmobiliarias de lujo. El gobierno urge de recursos y una de las posibilidades es la aprobación de nuevos impuestos. Así lo informó el presidente de la República. La propuesta fue reiterada a los partidos políticos en la última reunión sostenida en casa presidencial. El Ejecutivo ha puesto su mirada en los bienes considerados de lujo. Es un proyecto de ley de impuestos a las propiedades inmobiliarias, suntuarias, es decir, las grandes propiedades que están en la playa, pero que no son vivienda de nadie. Esto sería parte de las medidas de austeridad que impulsa el Ejecutivo para tener más recaudación. También se dejó claro a los partidos que los gastos de los programas sociales no se tocarán, a pesar de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Que no vamos a retroceder en ellos. Por más que traten de ahogarnos económicamente, vamos a seguir entregando el paquete escolar. Un resultado palpable de los encuentros en casa presidencial es la reciente aprobación de 122 millones de dólares en la Asamblea Legislativa para el pago del FUDES. Sánchez Sereno desaprovechó la oportunidad para remeter en contra de Arena por no dar sus votos. ¿Y cómo es posible que ellos llaman a sus alcaldes para que vayan a protestar y ellos no acompañan con el voto al gobierno para dar el dinero, para dar el dinero a las alcaldías? Es incomprensible. Este dinero proviene de la colocación de 600 millones en bonos, a pesar de que en un inicio los recursos fueron aprobados para rubros distintos. Con imágenes de Erick Alvaro, informó Raúl Hernández. El presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la institución está dispuesta a hacer algunos recortes sin especificar cuáles para apoyar las medidas de austeridad. En el caso del Seguro Médico Privado, del cual gozan los empleados del órgano judicial, informó que el contrato ya se aprobó a inicio de este año y por lo tanto este no se puede eliminar. Bueno, y a pesar de las medidas de austeridad presentadas por el gobierno a los partidos políticos, el Ejecutivo justificó la creación de 600 nuevas plazas para empleados públicos. Estas estarían orientadas a programas sociales. A pesar de la crisis fiscal y de la urgencia de reducir los gastos, el gobierno justificó la creación de 600 nuevas plazas para empleados públicos. Las nuevas contrataciones están destinadas para 11 instituciones, como la Dirección Nacional de Medicamentos, el Ministerio de Salud, Fobial, entre otras. Esas son plazas que están relacionadas con hacer efectivo el cumplimiento de importantes programas sociales. El Fondo de Inversión Social precisamente está abocado a eso. Desde el principio el compromiso del gobierno ha sido ese, no recortar en ninguna medida la agenda social. Los salarios de estas nuevas plazas van desde los 300 a los 1.200 dólares mensuales y los procesos de contratación continúan en la actualidad. En temas políticos, el gobierno no cree necesario instalar una comisión contra la impunidad, tal como lo sugirió el Fiscal General de la República por la falta de recursos. El Salvador, a diferencia de Guatemala, a diferencia de Honduras, tenemos un órgano judicial muy independiente con todas las facultades constitucionales y un ejercicio pleno de independencia. Guatemala es el caso más próximo que se tiene a El Salvador, donde la SISI permitió desbaratar casos emblemáticos de corrupción relacionados a políticos y empresarios. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Raúl Hernández. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia dice que se deben analizar las dos propuestas de reforma al sistema de pensiones que fueron presentadas en la Asamblea Legislativa. Una fue presentada por el gobierno y la otra por el sector privado. El funcionario considera que se pueden unificar las dos iniciativas para obtener una misma reforma. Consideramos que con la nueva propuesta que se conoció en este caso del sector privado a favor de una reforma al sistema de pensiones, hoy hay suficiente materia prima para, entre la propuesta que formulamos el gobierno, la propuesta del sector privado, acercar posiciones y construir un híbrido que responda a las necesidades del país y un híbrido en el que todos podamos estar de acuerdo. Queremos construir, tenemos voluntad, creemos que este país amerita la voluntad de todos los sectores. El tema de pensiones es fundamental para el futuro del país. Y tras los cuestionamientos hechos por sectores empresariales, el obispo auxiliar, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó los señalamientos contra la Iglesia. Chávez sostiene que a su criterio lo único que se busca es por el bienestar de la población. El Papa Francisco está equivocado, es decir, que nos han metido en este camino de defender la creación. Su encíclica es clarísima y él dice, el modelo que tenemos funciona destruyendo la naturaleza, destruyendo al ser humano, destruyendo la tierra, contaminando el ambiente. Eso es clarísimo en el Papa, en eso es muy enérgico. Hemos hecho lo que él nos indica que debemos hacer y en esta cuestión de vida o muerte. Hay intereses económicos que están siendo tocados, hay inversiones locales en el tema de la minería, no solo es las multinacionales. Y ahí está un poco la cuestión por la cual hay gente que está como cuestionando esta acción, que es una acción totalmente legítima y necesaria. Bueno, recordemos que la Iglesia Católica está entre el grupo de instituciones que han pedido a la Asamblea Legislativa que por ley se prohíba la minería metálica en El Salvador. Vamos ahora a enlazarnos con uno de nuestros equipos que ya se ha desplazado hasta el lugar donde se genera la noticia. Le decimos buenos días a Néstor Hernández. ¿Qué tal Néstor? Te escuchamos. Célia Manuel, muy buenos días. Aquí en la zona de la Alameda Juan Pablo II nos encontramos nosotros en estos momentos, ya lo hemos dicho, incontables ocasiones acá a la altura del Parque Infantil donde se encuentra una pasarela ubicada en que los salvadoreños tienden el 90-95% a cruzarse por la zona de la calle en lugar de la pasarela. Y bueno, comentarles que, bueno, como acaban de observar ustedes, están viendo este vehículo que se encuentra por acá circulando por la zona, acaba de cruzarse prácticamente el semáforo en rojo y estuvo a punto de colisionar con un motociclista en el lugar. Entonces, este tipo de situaciones, a eso sumado con la cantidad de personas que cruzan por la calle, es bastante complicado el hecho de que pueden sufrir un accidente de tránsito. Entonces, la Policía Nacional Civil se encuentra en la zona, pero no puede prácticamente tener un control sobre todas las personas que vienen acá cruzando la calle. El Cuerpo de Agentes Municipales el pasado sábado tuvo la disposición de estar multando a los peatones que estuviesen cruzando esta zona porque pudiesen ocasionar un accidente y está la pasarela y no la utilizan. Vamos a mostrarles la pasarela también, que ya la hemos hecho anteriormente. Es una pasarela que conecta hasta el otro sector y no tiene usted que cruzarse caminando los cinco carriles que se encuentran en ese sector, los tres para los vehículos particulares y los dos del C-TRANS, porque esto puede generar un accidente de tránsito. Así que, de momento, esta es la situación que a diario miles de personas cruzan por acá, no utilizan la pasarela. Esto fue el día sábado que el Cuerpo de Agentes Metropolitanos acá en San Salvador estuvo colocando estas infracciones, son de 10 dólares cada una, para los peatones que no utilizan la pasarela. Así que importante esto porque vean la cantidad de personas que a esta hora estamos muy temprano. Son las 5 de la mañana con 45 minutos y desde ya todos a cruzar la calle, prácticamente a poner en riesgo sus vidas y no catiman prácticamente en que pueden generarse algún inconveniente que puede poner en riesgo su vida, compañeros. Bueno, no hay duda que es una situación también de educación. Néstor, más allá de una sanción, el uso de la pasarela puede salvar la vida de alguien. Recordemos que a diario ocurren situaciones que tienen que ver con la imprudencia de los peatones y también a veces con la imprudencia de los conductores, tanto de vehículos pesados como vehículos livianos y también pues hasta motociclistas. Es que ese es el punto, que la educación que nos hace falta como salvadoreños es lo que permite que, lo que nos lleva a cometer ese tipo de imprudencias. Puede que incluso nosotros mismos lo que lo decimos constantemente, en algún momento hayamos tomado esta mala decisión y pues poner en riesgo nuestras vidas. Entonces, esto de multar a los peatones puede llevar a lo mismo, puede llevar a que uno pues tome esa educación y tome al menos de manera obligada. Sabemos que no nos gustaría perder 10 dólares por este tipo de cosas que se pueden evitar, como utilizar la pasarela y que no se hace únicamente por recoger dinero, se hace más que todo por salvar la vida de las personas o al menos no ponerla en riesgo. Incluso lo veíamos hace un par de minutos, un vehículo se cruzó el alto, se cruzó el semáforo en rojo, una motociclista iba a cruzar y estuvo a punto de generar un accidente. Si hubiese generado un accidente acá y también las personas que iban cruzando hubiesen estado en el mismo lugar, se hubiese generado un problema, tanto el accidente vehicular, personas atropelladas y así en ese sector que es bastante transitado. Muy bien, Neso, vamos a estar contigo más adelante para que continuemos hablando sobre la situación del tráfico y también sobre las situaciones que ponen en peligro la vida de quienes están en las calles en el transcurso del día. Así es, compañeros, estaremos pendientes con más información más adelante. Buen día para ti, Néstor. Información en directo que también le presentamos desde la carretera Panamericana, esto es en las cercanías de la Ceiba de Guadalupe. Para que usted lo tome muy en cuenta, cuando son las 5 con 47 minutos, así amanece, así la cantidad ya de personas por tomar las unidades del transporte colectivo justo frente a la Ceiba de Guadalupe. Sabemos que desde muy temprano también una importante cantidad de transporte colectivo y también los vehículos que ya están circulando a esta hora de la mañana. Así es, bueno, esta es una señal que tenemos en directo para mostrarle a ustedes cómo amanece el tráfico vehicular. Recordemos que es un día lunes y que hay muchísima actividad, hay gente que todavía tiene pendientes, algún trámite que hacer, salen desde muy temprano. Son las 5 de la mañana con 48 minutos, esta es una de las mejores horas para circular, pues no se reporta hasta ahora inconvenientes de ningún tipo en ninguna parte. El partido demócrata cristiano realizó sus elecciones internas en cumplimiento a la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena a los partidos que sean sus militantes quienes escojan a los candidatos. El partido cuenta en la actualidad con 6 alcaldías y esperan que en los comicios del próximo año esa cantidad sea superada. Apegados a lo que establece la Ley de Partidos Políticos aprobada hace cuatro años en torno a la elección de las autoridades partidarias y la selección de candidatos y candidatas al cargo de elección popular, el PDC realizó la elección interna de la Junta Directiva Municipal de Nejapa, que tendrá como adjetivo buscar a las personas idóneas que los representarán en el proceso electoral 2018. La misión y visión que tiene el pueblo de Nejapa es llegar a los municipios y a las comunidades que están más golpeados por la economía. El Partido Verde busca tener mayor representación en los diferentes departamentos, de igual manera tener más afiliados. Esperamos que ya con una directiva municipal instalada en cada municipio, sigamos trabajando y podamos ganar alcaldías, meter no solo un diputado, que actualmente tenemos al secretario general Rodolfo Parker, queremos contar con más presencia de diputados. Por ahora el Partido Demócrata Cristiano tiene seis alcaldías y las proyecciones para 2018 son superar esa cantidad. Con imágenes de Everábalos, informó Azucena Sandoval. Y más información, Irma Amaya, dirigente del FMLN, es quien goza del respaldo dentro del partido para buscar la silla edilicia de Santa Tecla. Así lo ha confirmado la diputada oficialista Jacqueline Rivera. Estamos apoyando a Irmita Amaya. Puede ser que sí, puede ser que no, pero van a salir, vamos a elecciones internas y en las elecciones internas nadie de ninguno, ni alcaldes, ni diputados, ni candidatos se puede dar por ganador. Yo sí he dicho que voy a apoyar a Irmita en Santa Tecla, pero eso no quiere decir que no vamos a someternos a un proceso interno y quien decidirá, insisto, será la militancia. No olvidemos que todos los partidos deben someterse a un proceso de elecciones internas para determinar quiénes serán los candidatos para las elecciones del 4 de marzo de 2018. Bueno, y los partidos políticos están obligados a realizar los procesos internos para escoger a sus candidatos tal y como lo ordena una resolución de la Sala de lo Constitucional. Así lo reiteró el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el elector Oscar Pineda Navas. Asimismo dice que la Sala ya no emitirá resoluciones que cambien las reglas de juego en materia electoral. Como se ha hablado, que no sea al final que se tenga que estar resolviendo sobre eso. Se hablaba de que ya un año antes de las elecciones no tocar ningún tema que pudiera incidir en el tema electoral. Presidente, en ese sentido, Para solicitar una mesa de diálogo con las autoridades del Zoológico Nacional, jóvenes universitarios se concentraron frente al parque. Lo que buscan es exigir un trato adecuado para las especies que ahí se encuentran en exhibición. ¡Nunca más! ¡No hay un trato animal! Fue a través de una red social que se comunicaron para llevar a cabo una concentración frente al Zoológico y demandar una mesa de diálogo para que se brinde una mejor atención a los 630 animales que están dentro del parque. Lo que buscamos es que cuiden a los animales que siguen ahí con vida y que les den un mejor cuidado y que lo mejor sería trasladarlos a Fureza o a otros zoológicos que sí los van a cuidar. Dicen que su propósito no es solicitar el cierre del zoológico, sino mejorar la condición de vida de los animales y evitar que no se repita lo que sucedió con el hipopótamo Gustavito. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de este zoológico. La última vez que yo vine, y no me van a dejar mentir los salvadoreños, los animales se ven mal. El león se come la cola, las ratas no lo dejan comer al tucán, el otro le quebraron el pico. Es decir, qué bueno que se haga, qué bueno que están acá y que no están en peores condiciones, pero hay que hacer más. El tema de cautiverio de animales es complejo, dice el director del zoológico. Sin embargo, en este país donde existe el tráfico ilegal de animales, se hace necesario mantenerlos en resguardo. Lo que sucede es que también la cantidad de animales que vienen es mayor que la cantidad de animales que pueden ser reinsertados, porque es un proceso que no dura ni un mes, ni dos meses, no, es un proceso de años y que muchas veces no puede ser exitoso. El martes de la próxima semana interpondrán una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados la conformación de una comisión que se encargue de verificar el trato que reciben los animales y constatar que el personal que los atiende sea el adecuado. Con imágenes de Everávalos, informó Azucena Sandoval. Bueno, y una información que le adelantábamos en titulares, un incendio consumió una bodega de hilos ubicada en la carretera a San Juan Opico, eso en el Departamento de la Libertad. A pesar del trabajo del Cuerpo de Bomberos por sofocar las llamas, las pérdidas materiales se valoraron en un cuarto de millón de dólares. El Cuerpo de Bomberos trabajó por varias horas para controlar este incendio, que se originó en una bodega ubicada sobre el kilómetro 32 y medio de la carretera a San Juan Opico. Ana Ruth Gómez habitó en el lugar y sus pertenencias fueron reducidas a cenizas en cuestión de segundos. Con angustia recuerda cómo tuvo que huir con sus dos hijos para no ser alcanzados por las llamas. Cocina, televisor, camas, todo, todo se quemó. Entonces nosotros nos quedamos sin nada, la verdad. Creo que quien me pueda ayudar con algo, con una camita o con ropita, con lo que sea, porque yo la verdad no tengo el apoyo de nadie. La totalidad de la bodega fue consumida por el incendio. Las pérdidas alcanzan los 250 mil dólares. En el lugar se mantenía hilo y algodón, lo que facilitó que las llamas se propagaran. Los dueños explicaron que también perdieron maquinaria. Maquinaria, inventarios, materia prima y productos terminados más o menos. Por ahí creemos. Solo las personas que cuidan acá están. Para controlar el siniestro fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos. y elementos de distintos cuerpos de socorro, que también se presentaron al lugar. El arduo trabajo evitó que las llamas se propagaran a las casas aledañas. De momento se desconoce el origen del siniestro. Según la información que tengo, no había una persona ahí, pero al parecer estaba dormida y posteriormente se dio cuenta y pues tuvo que evacuar. Más crisis nerviosas, otra con problemas respiratorios. Cuando más llegamos, porque estaba bien fuerte el humo cuando nosotros llegamos, se atendieron aproximadamente cuatro o cinco personas. La circulación vehicular fue limitada por varias horas, hasta que las autoridades controlaron el incendio. Con imágenes de Erika Alfaro, informó Raúl Hernández. Bueno, y vamos a enlazarnos en este momento con uno de nuestros equipos. Julio Guevara nos tiene importante información. Te escuchamos, Julio. Hola, ¿qué tal compañeros? Un gusto saludarlos desde el Boulevard Monseñor Romero. Como ustedes pueden apreciar en esta mañana, un poco húmeda, un poco fresca. Recordemos que tuvimos una madrugada lluviosa. Eso ha provocado que amanezcamos con un clima muy agradable. Quiero decirles que acá la carga vehicular está con toda normalidad en este momento, como lo pueden apreciar por medio de nuestras imágenes. También estamos cerca de la autopista a Los Chorros, donde les vamos a presentar una panorámica para que más o menos tengan una idea de cómo se moviliza el tráfico vehicular. Por el momento, los carriles de ingresos a San Salvador se pueden ver con toda normalidad. De igual manera, los carriles que conducen a la zona occidental del país. Sin embargo, en redes sociales ya reportan que por la zona del poliedro, es decir, saliendo de Lourdes Colón para incorporarse a esta autopista, el tráfico se está complicando, como es de lunes a viernes. Así que, amigos televidentes, a tomar las recomendaciones del caso por si usted está en casita aún y va a utilizar esta arteria. Recordemos que es lunes y la carga vehicular tiende a complicarse conforme transcurre la mañana. Saludos, nos movemos a otro sector para informarles en unos momentos. Gracias, Julio. Nosotros vamos a estar pendientes de tu reporte y, claro, cuando te hayas desplazado ya a otro lugar, pues retomaremos la señal contigo para conversar sobre cómo se encuentra el movimiento vehicular. Vamos a conocer ya a fondo qué es lo que pasó en esta jornada número 12, los partidos que se han disputado el fin de semana. Cuatro duelos en concreto, dos el sábado y dos el día domingo, o sea, dos ayer. Bueno, primero, pues bueno, vamos a revisar algo que habíamos visto al inicio de la emisión, el gol de Vladimir Díaz y la victoria del equipo de Chalatenango sobre Metapán. Lorena, por fin ganó a Chalatenango. Bueno, buena sorpresa para la afición chalateca. Es algo que quizás, por cómo se habían dado las cosas, no estábamos esperando, pero sí, después fue una grata sorpresa, Carlos. Bastante para, sorpresa grata para los chalatecos. Claro, por supuesto. Y la sorpresa para los metapanecos fue de otro tipo porque no se esperaban, seguro, salir derrotados. Jugando en su cancha ante uno de los equipos más desafortunados del torneo y cuando digo desafortunados digo eso justamente, que no han tenido suerte, ¿verdad? Porque no han tenido fortuna, no han llegado los goles, no han llegado los resultados. La afición ahí estaba, mira, empezó a poquito, pero habían aficionados y qué lástima que cuando llega gente a ver el Metapán, porque usualmente no es tanta la afición que llega a ver el equipo calero, pero es que había un número, llamémosle considerable, mira, hay veces ese grupo de personas en el sector popular, pues pierde. Donde sí no había espacio, ya no había dónde poner la gente en el Sergio Torra Rivera cuando jugaron el Águila y el Firpo. Solo mira la grada también, repleta, digo, mira la grada porque en las porterías no pasó mayor cosa, no hubo goles, cero a cero, terminaron, sin embargo, se llevaron un buen espectáculo los aficionados, tanto de Águila como de Firpo, un partido cerrado, un partido con oportunidades para ambos equipos, con remates a puerta como este que se iban por arriba, como esta acción de peligro del Firpo donde intentaba llegar con la combinación de pases, un mano a mano que terminaba resolviendo muy bien en el fondo el defensor y ahí estaba la afición de los dos equipos que se entregaron en la cancha y que regalaron un cero a cero, eso sí, sin la emoción del gol, pero que deja un punto a cada uno, sobre todo importante, lo decía Daniel Casano, el técnico del Club Deportivo Águila, que no siempre van a ganar y que estos empates hay que saberlo valorar, pues se consigue en la cancha del Firpo, que es un rival complicado, una cancha dura como la del Sergio Torres Rivera, un rival clásico también como es el Firpo, así que el punto sabe bien para la institución migueleña, incluso el profesor Ramón Sánchez no despreció tampoco el empate, el técnico del Firpo y dijo que había sido producto de un partido muy peleado, muy complicado, por lo tanto también había que apreciarlo y valorarlo, se comenzaban a caldear los ánimos, ahí veíamos a Fagundas también, que se había molestado luego de la entrada, esta otra que iba a tener el Águila allá en la segunda parte, el servicio y la pelota que se iba ya hasta donde estaban los aficionados en el sector popular, al final terminó así el encuentro con el cero a cero en el marcador, duelo de sábado en la Liga Mayor. Y vamos a conocer un poco ahora el tráfico, más adelante vamos a tener también más información con Carlos Artiga de la jornada del domingo, así que quédense pendientes también para conocer más de lo que sucedió. Vamos ahora, como les comentaba, a saber qué está o cómo está la situación también del tránsito en las calles del territorio salvadoreño, tenemos aquí, vemos que está un tanto complicado, son ciertas arterias que nos reportan tráfico, por ejemplo acá tenemos la 25 Avenida Norte, vemos que por lo menos esta parte del tramo está complicado, a lo largo de toda esta parte de la 25 Avenida Norte, cerca también de diferentes hospitales hay que tomarlo en cuenta, ya al llegar a esta parte ya se ve un poco más despejado, que siempre continúa siendo la 25 Avenida Norte, así que aquí vemos que ya fluye con mayor normalidad, pero así también estamos pendientes, por ejemplo en el Boulevard de los Héroes, aquí podemos ver que se está complicando justo en esta zona, luego vemos que ya cerca del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum está un tanto más despejado, así que hay que estar pendientes sobre todo en estas zonas donde sabemos hay semáforos, suele complicarse, lo mejor es salir con anticipación, recordemos que ya en un par de minutos también esto se estaría complicando, y así vemos también, por ejemplo aquí vemos también que hay tráfico, tenemos aquí la autopista norte, aquí vemos que es un poco más largo el tramo en donde vemos esta presencia, esta fuerte carga vehicular para que usted lo tome en cuenta antes de salir de su casa, y así por supuesto busque diferentes arterias para evitarse complicaciones, ahora nos vamos a enlazar con Gerardo hasta nuestra unidad motorizada, Gerardo buenos días, ¿qué nos cuentas? Bueno vemos que ahí también está bastante despejado, en el lugar que Gerardo se está desplazando por el momento, siempre tenemos los semáforos que podrían ser los lugares donde suele ser un poco más complicado, la presencia de unidades también colectivas, así que ahí estamos. Bueno tenemos información que está en desarrollo en este momento en la carretera, recordemos que estamos acercándonos a la denominada Dora Pico, es un día lunes, esto está ocurriendo en la carretera Panamericana, son imágenes de un accidente de tránsito que ha ocurrido en ese sector, ya tenemos ahí imágenes donde podemos ver la intervención de elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil, por el momento estamos recopilando los datos sobre lo que ha sucedido, pero ahí tenemos el detalle de esta situación que está pasando en este momento. Sí, es lamentable, pero ya podemos anticipar que seguramente los vehículos que vienen dirigiéndose a esta zona de la carretera Panamericana, es decir, que vienen subiendo Manuel Enrique Araujo y Boulevard de los Próceres, seguramente ya están experimentando el tráfico fuerte de este lunes, lo bueno es que también ya tenemos la atención y la presencia de la Policía Nacional Civil, en caso de que existan personas lesionadas estaríamos esperando también la presencia de los comandos de salvamento o cuerpos de socorro, pero sí podemos anticipar que hay tráfico en la carretera Panamericana. De hecho, hay una persona lesionada, alcanzamos a observar nosotros a través de las imágenes, imágenes en vivo que le presentamos desde la carretera Panamericana, hay presencia de la Policía Nacional Civil, si usted tiene que circular por esa zona con mucha precaución, sabemos que muchas personas nos sintonizan a través de Facebook, están conectados con nosotros y estarán pendientes de esta información que le compartimos, si usted viene desde la zona de la Manuel Enrique Araujo, desde el Boulevard de los Próceres, se está incorporando en este punto de la carretera Panamericana, tenga en cuenta que se ha registrado un accidente vehicular, que de momento sabemos que ha dejado a una persona lesionada, están a la espera de los cuerpos de socorro y ya lo hemos hablado nosotros en otras ocasiones, si usted ve a una persona que ha resultado lesionada, muchas veces la mejor opción que usted tiene es nada más esperar o llamar a los cuerpos de socorro para que esta persona reciba la atención adecuada y evitar más lesiones. Así es, bueno, recordemos que este es un accidente con por el momento unas repercusiones leves, pero estamos esperando los datos que pueda brindar la Policía Nacional Civil sobre lo que ha ocurrido para que usted pueda tener un detalle más completo de esa situación. Y mucho cuidado también con distraerse, sobre todo porque hay personas que ven un accidente, quieren ver lo que pasó y al final terminan complicando más la situación, generando ya sea otro accidente o por supuesto circulan en una menor velocidad. Bueno, ya llegó la ambulancia, estamos observando que ya la persona va a recibir... Es un motociclista suponemos, ¿no? Sí, eso creeríamos, que es un motociclista que ya está recibiendo, afortunadamente, la atención médica necesaria y pues entenderíamos también que una vez sea retirada la motocicleta, que puedan darle la asistencia a esta persona, la puedan llevar en la ambulancia, pues también va a empezar a fluir el tráfico que de momento al menos uno de los carriles se ha visto prácticamente detenido. Mucha precaución nada más si usted tiene que circular por esta vía. Bueno, recordemos que las autoridades de tránsito han expresado su preocupación por el constante cantidad de accidentes que se registra en cuanto a motociclistas. Ellos dicen que este es un parque vehicular que está creciendo de forma vertiginosa y que por ende esto está llevando también a que haya más accidentes todos los días en carretera. Bueno, si acercamos la imagen también vamos a ver, gracias, el momento en el que, como correctamente los comandos de salvamento deberán trasladar a la persona del pavimento hacia la camilla en este momento y procurar inmovilizarlo antes y luego trasladarlo. En este momento seremos testigos de eso. Fíjense algo que estábamos haciendo en una demostración aquí en el parqueo del edificio Bicentenario hace unos días, recordarán. Se está aplicando. Ahora vamos a ver cómo lo aplican en la realidad. Hemos detenido la transmisión que teníamos con Gerardo para irnos a esto que está sucediendo en este momento, que es en vivo. Exactamente. Bueno, recordemos que la mejor recomendación que dan los organismos de socorro y que dan también los cuerpos médicos especialistas en emergencias es que si alguien sufre un accidente no intente moverlo porque le puede provocar un daño mucho mayor al que haya sufrido si se hace un mal movimiento. Ahí tenemos ya la intervención de los elementos de socorro, también los elementos de tránsito, de la Policía Nacional Civil. Y les decía, este es un parque vehicular que está creciendo de forma vertiginosa. El de las motocicletas y las autoridades han expresado preocupación por la cantidad de accidentes que se registran a diario y que tienen que ver sobre todo con quebraduras y daños graves y situaciones que pueden terminar o derivar hasta en muerte. Sí, bueno, y analizar también la situación de que de esta cantidad que va incrementando de motociclistas, ¿cuántos de ellos poseen licencia para conducir una motocicleta? Hace poco estaba escuchando también una entrevista con la gente del Vice Ministerio de Transporte y estaban mencionando que es un buen porcentaje de personas que manejan una bicicleta, que la adquieren, pero que no se preocupan por recibir ese entrenamiento necesario para tener la licencia de conducir una motocicleta. Eso quizás podría derivar en un incremento o esta cantidad de incrementos de accidentes de tránsito donde se ven estas circunstancias involucradas. Así que hay que analizar eso también. Reiteramos ahí el dato para que usted lo tome en cuenta. El flujo, el paso de los vehículos sobre la carretera Panamericana está lento. De momento vemos que hay prácticamente dos carriles que se están viendo afectados por este accidente de tránsito que ha dejado de momento a una persona lesionada. Es un motociclista. Y nosotros de la imagen no podemos ahorita, tal vez ya nos van a confirmar para tener certeza de qué sentido es el que se encuentra afectado en este momento. Si es el que se conduce de Santa Tecla a San Salvador o de San Salvador a Santa Tecla. Me parece que es el carril que viene de la zona de San Salvador, de la Manuel Enrique Araujo, las personas que vienen del Boulevard de los Próceres y toman la carretera Panamericana. Cerca de las paradas. Cerca de las paradas me parece que es. Sí, abajo de donde pasa el amo, señor Romero. Sí, es la incorporación, fíjate. Y ahí está el desvío, mira, que va para el Colegio Highlands, ¿verdad? Exacto, es justamente ahí. Muchas gracias, ahí estamos viéndolo entonces. Ahí tenemos ya el panorama claro. Ahí está. Ahora, que ya ven qué diferencia hace. Tenemos la plaza del soldado ahí muy cerca. Es correcto. Exactamente. Estamos llegando casi a la... Pasando casa presidencial. Exactamente. Pasando casa presidencial. Sí, pasando casa presidencial. Muy bien. Sí, bueno, el flujo de vehículos está lento. Si ustedes observan, solamente donde está el accidente vehicular. Ya una vez pasando de ahí, pues se puede observar que fluye como normal. Esta cola debe llegar hasta el semáforo entonces, donde está el centro de ferias y conversiones. Ojo que el tráfico ahí va a estar complicado entonces a esta hora por este accidente. La cantidad de vehículos que circula diario por ese sector es bastante grande y por ende un accidente, aunque sea leve, siempre genera estragos, sobre todo cuando ya estamos llegando a las 6 de la mañana con 18 minutos. Sí, mucha precaución para las personas que nos acompañan en la transmisión de Facebook y mientras conducen están pendientes de la señal de noticiero Hechos. Hay tráfico vehicular pesado si usted viene desde la zona de San Salvador. Pero Azucena Sandoval también está en la zona y desde ahí nos reporta. Adelante, Azucena, buenos días. ¿Qué datos tienes, Azucena? Hola, buenos días, compañeros. Efectivamente, ya lo decían ustedes, una persona fue lesionada en esta oportunidad por el vehículo blanco que se puede observar al fondo. No se trata de ningún motociclista, es un peatón que venía cruzándose la arteria. Según nos estaba informando, uno de los elementos de la PNC de tránsito. Vamos a ver si nos puede reiterar esta información. Caballero, buenos días. ¿Se trata de un peatón que se iba cruzando esta arteria? Sí, es un peatón que se iba cruzando esta arteria. Bueno, ahí tenemos la señal en directo de lo que ha ocurrido ahí en la carretera Panamericana. Se trata de un peatón que se iba cruzando la calle, fue golpeado por un vehículo. El tráfico se detuvo, pero ya la situación ha vuelto a la normalidad porque ya se le dio la asistencia de vida a la persona y resultó lesionada. La motocicleta que estaba ahí, la que veíamos, es la del patrullero, la del policía, la unidad motorizada de la Policía Nacional Civil y, bueno, no veíamos vehículos ahí, ¿verdad? Entonces podía ser exactamente esto un peatón que hemos también insistido, Manuel Célida, Linda y Lorena, en los últimos días en el tema de los atropellos, ¿no? Y en este caso estamos siendo testigos de otro. Hay que estar bien pendientes y tener mucha precaución, tanto a los peatones, saber si realmente vale la pena cruzarse la calle en esa zona y las personas que conducen, que muchas veces, sí es cierto, a alguien se les atraviesa, pero a veces vamos distraídos, ya sea con el teléfono, comiendo. En esta zona, ya les ha pasado a ustedes, en esta zona son muchos los peatones que se cruzan la calle, que van de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe hacia el otro lado, son increíbles. Si tú no te fijas... O viceversa también, ahí en la parada de autobuses también, las personas se cruzan, en ocasiones buscando también un centro educativo que hay ahí, mucha precaución porque ahí están las consecuencias. Y van muchos niños. Exactamente. Vamos a dar una pausa y vamos a regresar con más. Recuerde que esto es Hechos AM en el día lunes. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los delincuentes ya no le temen ni al sistema de seguridad que hay en algunas rutas del transporte colectivo. Los usuarios se sienten inseguros y piden a las autoridades y empresarios hacer algo al respecto ante este tipo de situaciones que están ocurriendo a diario. Es el video difundido por el empresario del transporte Catalino Miranda, donde se puede ver a dos hombres que se suben a una de sus unidades para exigirle dinero a los usuarios. En las redes sociales donde fue divulgado, algunos dicen conocerlos, otros piden investigación y un castigo. Hablan incluso que los transportistas permiten ese tipo de ilícitos. Sin embargo, estos se defienden. Aquí, gracias a Dios, trabajamos con cámaras, GPS. Nosotros tienen bien controlado. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. No podemos meterlos en nada. No hay problema de que se van a robar porque nosotros, como siempre, andamos en las unidades. Pueden pasar algo, pueden amenazar después y nosotros inventamos hacerle algo a los mañosos. Pese a que dentro de algunas unidades hay cámaras de seguridad que captan hechos como ese, quienes a diario tienen que abordar el transporte colectivo sostienen que no viajan tranquilos. Todas las partes están así. Uno va, lo asaltan, le pueden hacer cualquier cosa. Yo no me siento segura en las unidades. El gobierno ya no puede contrarrestar lo que está pasando y sí, nos sentimos bastante inseguros en las unidades de transporte. Hay veces personas que no parecen. Fíjense que un día me topé con una señora bien viejita con delantal y sacándole la cartera a otra muchacha. Estaba joven. Entonces hoy la situación está bien difícil. Algunos puntos de la capital han sido identificados por las autoridades policiales con altos índices delincuenciales, como la zona de la Avenida Independencia y el Mercado Tineti. Por ello en este lugar se hacen constantes patrullajes. Vamos desde las 4 hasta las 10 de la noche en el Mercado Tineti y sus alrededores. ¿Qué tipo de hechos hay que se suelen dar en este lugar? Todos los hurtos y los robos, comúnmente a señoritas. El llamado que la PNC hace a la población es a tomar sus propias medidas de seguridad, como evitar sacar el teléfono celular en esas zonas y evitar así ser víctima de delincuentes. Con imágenes de Verábalos, informó Azucena Sandoval. Un motorista de la Ruta 7A atrapado entre los hierros del microbus y dos personas más resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido en el centro de San Salvador. Entre las principales causas del percance vial están la imprudencia al volante y el irrespeto a las señales de tránsito. Atrapado entre los restos de la unidad. Así quedó José Napoleón Pineda, conductor de este microbus. Después de un accidente de tránsito, pasó más de una hora entre los restos de la unidad de la Ruta 7A. Para rescatarlo fue necesaria la participación de elementos de varios cuerpos de socorro. Incluso equipo hidráulico. Se activó todo el sistema, se trabajó únicamente con el equipo hidráulico de comandos de salvamento para poder liberar los miembros inferiores que se encontraban atrapados del mismo motorista. El accidente también dejó a otras tres personas lesionadas. El hecho ocurrió en la intersección de la primera calle Poniente y 21 Avenida Norte de San Salvador. De acuerdo a testigos y a las investigaciones policiales, el conductor de la unidad manejaba a excesiva velocidad, impactando con tres vehículos particulares. ¿A qué velocidad iba? Yo manejo, como te digo, el hombre no iba a menos de 60. Para ese impacto ese hombre iba arriba de 80. Aquí es normal que ellos pasen aquí, a esa velocidad. ¿Y dónde está la policía? Según las autoridades, es propenso que ocurran ese tipo de accidentes en la zona, porque las rutas del transporte colectivo no respetan las normas de tránsito. De que los motoristas del transporte colectivo, pues ellos no respetan la normativa de tránsito, ¿verdad? Ellos siempre andan ahí a excesiva velocidad, pues. En lo que va del año, las autoridades suban más de 3.000 accidentes de tránsito, siendo las principales causas la distracción y no respetar las leyes. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Raúl Hernández. Bueno, y el tráfico todos los días nos da la nota y vamos a regresar con nuestro compañero Gerardo Borja, quien, bueno, está haciendo un recorrido por diferentes puntos de la ciudad capital para mostrarnos cómo se encuentra la situación. Gerardo, vamos contigo. ¿Cómo está la situación y dónde te encuentras? Gracias, Juan Manuel. Muchos días. Gracias por el celular nuevamente a ustedes. Quiero comentarles que ya ahorita me encuentro la intercepción de las primeras calles ponientes, 25 norte, 25 sur, en las canillas, exactamente, en los parrosales, para que ustedes tengan mayor referencia donde nos encontramos y puedan ver cómo se encuentra el panorama del tráfico auricular a esta hora de la mañana. Hay un panorama bastante, por lo menos, lo que venimos recorriendo en la primera calle poniente, bastante tranquilo, con bastante presencia en la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Veremos cómo se encuentra también aquí en la 25, avenida sur, en la cercanía del Hospital Rosales. En este momento estamos cruzando ya la 25. Bueno, ahí vemos el tráfico, como siempre, complicado en este sector. Gerardo, se le conoce como la zona hospitalaria. Recordemos que ahí, bueno, está el Hospital Rosales, está la Oncología del Seguro Social, está también la Unidad Primero de Mayo, y por eso la cantidad de gente que circula por este sector bien temprano es bastante, exactamente. Sí, en la zona de los hospitales, como se le conoce. Y bueno, vemos la cantidad de vehículos que ya están circulando, Gerardo, a esta hora de la mañana. Definitivamente, la cantidad de vehículos, motocicletas, personas en las paradas de buses, esperando abordar las diferentes unidades de transporte para dirigirse a diferentes lugares del país. Y en el momento en el semáforo ya nos dio al verde, comenzamos a avanzar. Pueden ver también las imágenes de las personas que vienen bajando del sector de Montserrat, buscando siempre hacia el sector de hospitales. Hay una carga vehicular un poco mayor a la que nosotros llevamos ahorita en el sentido que nos conducimos. En este momento, mi compañero Gerson López mostrará un poco más las imágenes para que ustedes tomen en cuenta cómo se encuentra el panorama en la zona. Claro, gracias, Gerardo. Todos estos vehículos que vemos a la izquierda son los que vienen del sector de Montserrat, como vos bien apuntabas, y vos te dirigís hacia ese sentido, exactamente. Veamos el parque a la derecha, Beníz. Parque Cuscatlán. Sí, el Parque Cuscatlán, Beníz, del Hospital Rosales, y creo que ahí se está aproximando a la famosa Sexta Décima. Y ahí está la Sexta Décima. Gracias, Gerardo, muy amable. Vamos a regresar contigo. Vamos a regresar contigo. Y ahora nos enlazamos también con nuestra compañera Raquel Herrera. Le quiero preguntar, Raquel, si sobrevivió el tráfico de los chorros, Raquel, porque la veíamos temprano que estaba complicado ahí. Adelante, Raquel. Muy caótico el inicio de semana en la autopista Los Chorros para los conductores que vienen del occidente del país. Seguro algunos todavía están embotellados en esa zona, Carlos, porque déjame contarles que por lo menos yo busqué rutas alternas. A veces, cuando uno se topa en el tráfico, logra identificar qué atajos pueden llevarte y sacarte del confeccionamiento. Pero bueno, hoy estoy sobre la 75 de Anía Norte y la intersección con el Paseo Miralvalle para contarles cómo está la situación del tráfico en esta zona y mostrarles las imágenes. Ustedes pueden observar que ya hay una fila de vehículos enorme que posiblemente viene ya desde la zona de Calle al Volcán con destino hacia el Paseo General Escalón, buscando también la zona de la Avenida Jerusalén. Una buena cantidad de conductores que utilizan esta vía como ruta alterna para desplazarse a algunos puntos de San Salvador. Ustedes pueden ver que ya los conductores están circulando, pero de manera muy despacio, porque la cantidad de vehículos que está circulando sobre la 75 de Anía Norte es considerable. En el carril que va hacia la calle El Volcán, buscando también el Boulevard Constitución, ustedes pueden observar que está completamente despejado. Los conductores no van a encontrar condiciones de tráfico que afecten su trayecto, porque generalmente la carga siempre se concentra en el carril de ascenso. Ese es parte del panorama que les tenemos a esta hora, Carlos y compañeros, en el estudio. Gracias, Raquel. Y para los que no se han ubicado, Raquel está exactamente en una esquina donde hay un punto de venta de carnitas y cositas así en tojitos, ¿verdad, Raquel? Ya lo viste, esquina opuesta hay una farmacia. Y a tu derecha está la calle que viene de la Miralvalle y a la izquierda es esta, la prologación de la 75. Muchas gracias, Raquel. Nos quedamos pendientes de tus informes más adelante. Buenos días a ustedes. Bueno, ahí está nuestra compañera Raquel Herrera. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya casi vamos a la entrevista. Así es. Bueno, hoy tenemos como invitado al director general de Centros Penales, así que le invitamos a que se quede con nosotros porque ya venimos con el espacio de la entrevista de este diálogo. Con eso regresamos y nos encontramos dentro de una hora con más información. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día lunes. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes están con nosotros en la red social Facebook. Un saludo cordial desde aquí, desde los estudios de Canal 12. Esta mañana vamos a hablar sobre la situación que está atravesando el sistema penitenciario del país, pero como siempre les hemos preparado datos de contexto para que ustedes tengan, digamos, un antecedente de lo que está ocurriendo. El Centro Internacional de Estudios de Prisiones reveló que en El Salvador hay 500 personas presas por cada 100 mil habitantes. El Salvador es el segundo país con la tasa más elevada de prisionalización por debajo de los Estados Unidos. En junio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el cumplimiento de penas de prisiones en condiciones de hacinamiento. Desde ese tiempo, muchas cosas han cambiado. El gobierno puso en marcha las medidas extraordinarias de seguridad y declaró en emergencia varios penales. Se cambió el régimen de visita y comenzó una serie de acciones para eliminar la comunicación de privados de libertad hacia el exterior. Centros Penales inició además un proceso de traslado de reos buscando desarticular las redes que ordenaban extorsiones y homicidios desde las cárceles. El 21 de febrero además inauguraron la fase 3 del penal de Izalco con capacidad de albergar a 2.016 reclusos. En el nuevo complejo, los reos están en celdas con capacidad para 12 personas. El centro es vigilado a través de 100 cámaras en un sistema de circuito cerrado. Más de 7.8 millones de dólares se invirtieron en la nueva infraestructura carcelaria. El penal de Izalco es uno de los siete proyectos financiados por el BCIE a través del préstamo de 2012 del Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador que busca combatir el hacinamiento carcelario y en las Bartolinas Policiales. El director de centros penales Rodil Hernández anunció hace unos días que está previsto el traslado de 5.000 reos que están en Bartolinas Policiales a centros penales a finales de 2017. Las autoridades han previsto que esperan a fin de año tener disponible 12.000 nuevos espacios en el sistema penitenciario, lo que va a permitir sacar a los detenidos que actualmente están en alto grado de hacinamiento en las 71 Bartolinas del país, sobre todo en la zona metropolitana de San Salvador. Comenzamos con la entrevista de Hechos AM correspondiente a este lunes 13 de marzo. Bueno, y este día lunes tenemos como invitado al director general de centros penales Rodil Hernández a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Rodil, un gusto recibirlo una vez más aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, muchas gracias Manuel, muy buenos días, muy buenos días para toda la población salvadoreña que nos está viendo tan temprano por la mañana y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Para hablar no solamente de lo que hemos hecho, sino también sobre las proyecciones para el sistema penitenciario de El Salvador. Uno de los grandes retos para el sistema carcelario en este 2017 fue la lucha contra el hacinamiento. Hemos visto situaciones como las que se estaban enfrentando en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, pero también hemos visto avances considerables en la inauguración de Izalco Fase 2 y Fase 3, pero me gustaría que me explicara qué tanto se está avanzando en la lucha contra este problema, la sobrepoblación carcelaria. Sí, bueno, mira, definitivamente el hacinamiento carcelario es el principal problema que tenemos ahorita que enfrentar en el sistema penitenciario. Estamos hablando de una tasa de sobrepoblación que sobrepasa ya el 300%, es decir, está triplicada la capacidad del sistema penitenciario, pero además con una, digamos, deuda muy fuerte con más de 5 mil personas privadas de libertad que están en Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Por la misma condición de hacinamiento del sistema se fueron acumulando, digamos, esta cantidad de personas privadas de libertad que estaban en proceso, en el proceso penal, o inclusive que ya hay algunos que están condenados, que ya fueron condenados y que se encuentran en estas Bartolinas, más de 5 mil personas. Estas personas nunca debieron de estar en estas Bartolinas por más allá del tiempo que establece el Código Procesal Penal, de la presentación a la audiencia inicial y de ahí luego, si se dicta la medida de prisión preventiva, pasar a un centro penal. Esta es una situación que además de resolver o de ir resolviendo el problema de hacinamiento histórico del sistema, también debemos de abordar. Entonces, si tú ves, es una situación bastante compleja, pero que de acuerdo a la planificación que estamos realizando en el sistema penitenciario, pero también apoyada por el Gabinete de Seguridad, vamos a resolver en los próximos 12 meses, aproximadamente, en los próximos 12 meses, este problema. Tanto la reducción del hacinamiento en el sistema penitenciario como la absorción del 100% de los privados de libertad que se encuentran en la Policía Nacional Civil. Esto, si tú lo ves, es parte del cumplimiento de aquella sentencia de la Sala de lo Constitucional que está vigente y que nos mandata a las diferentes autoridades que tenemos que ver en el ámbito penal y penitenciario a resolver este problema que es estructural, por lo tanto requiere de una serie de acciones concatenadas e interrelacionadas con las otras instituciones, pero que hay que atender y hay que resolver. La reciente inauguración de los penales de Izalco, fase 3 y fase 2, los cuales estamos en este momento, digamos, llevando los privados de libertad del resto del sistema hacia estos centros penales en una forma escalonada, porque recuerda que son obras de infraestructura bastante grandes, que tienen muchas complejidades, que el sistema que estamos ocupando también de gestión penitenciaria en un régimen de mediana seguridad en estos dos penales de Izalco es nuevo también, porque es parte de la reingeniería del sistema, estamos haciéndolo de una forma escalonada. Y los espacios que se están generando en los centros penales actuales a través de este traslado hacia los nuevos Izalcos, son aquellos que estamos poco a poco absorbiendo la Policía Nacional Civil. A esta fecha entiendo que llevamos más de 700 personas trasladadas ya, de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil hacia otros centros penales, especialmente personas privadas de libertad que pertenecen a estructuras de pandillas, que son las que se han estado moviendo a Izalco fase 3 en este momento y luego a Izalco fase 2. Pero el problema del hacinamiento no se va a reducir solamente de esa forma. Hay toda una operación, Manuel, que implica la creación, fortalecimiento y ampliación, por ejemplo, de las granjas penitenciarias, porque también tenemos más de 4 mil privados de libertad que pueden acceder a la semilibertad o a la fase de confianza, que es el régimen abierto. 4 mil, Rodila, en un universo de cuántos reos ya? De 37 mil 892, que es con lo que amanecemos este día en el sistema penitenciario. La cantidad de reos este día es de 37 mil 892. Pero no solamente veamos estos 4 mil, sino que tenemos estos 4 mil en granjas, más 3 mil espacios que vamos a generar en los Izalcos, fase 3 y fase 2, más 9 mil espacios que vamos a generar a través de los centros temporales de reclusión, que es otra de las apuestas de construcción de infraestructura para alojar, en los casos de los centros temporales, reos de baja peligrosidad. Entonces estamos generando 9 mil a 10 mil, prácticamente son 9 mil y pico, 10 mil espacios que vamos a generar en los centros temporales de reclusión que ya se está construyendo Mariona, ya estamos próximos a sacar la contratación de Izalco. Esta semana se están invitando ya las empresas para la contratación del centro temporal de Izalco y luego vamos a hacer el tercer centro temporal que estará construido los tres este año. A finales de diciembre del año 2017 tendremos estos 10 mil nuevos cupos para baja peligrosidad. Los 4 mil de la granja son 14 mil espacios, más 3 mil, estamos hablando de los dos Izalcos, 17 mil nuevos cupos, Manuel, para reducir el hacinamiento, pero también absorber a la gente que está recluida en la partulina de la Policía Nacional Civil. Y el último proyecto de infraestructura que tenemos es la ampliación del centro penal de la Esperanza, que se conoce como Mariona. Ahí vamos a construir a partir de junio, julio de este año sacamos el proceso de licitación, que es el último proyecto con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y vamos a generar ahí dos mil, dos mil trescientos espacios, espacios más. Es decir, si ves, estamos hablando de más de 17 mil nuevos cupos que vamos a generar entre el 2017 y el 2018. Pero además un avance, porque lo que van a generar las granjas es un avance significativo en la salida de privados de libertad. Es decir, vamos a movilizar aquellos reos que ya están cercanos al cumplimiento de su condena, rehabilitándoles a través de actividades productivas y generando espacios para aquellos que tienen condenas más altas y que van a quedar, digamos, acumulados en el sistema penitenciario. Rodríguez, en determinado momento se habló también que se iba a sacar a la gente que no representara un peligro para la sociedad, gente que está con enfermedades terminales, gente que ya está digamos en un nivel de vejez que ya no representa mayor peligro. ¿Cómo va avanzando esto? Porque yo me acuerdo que hasta se habló de un mensaje del Papa Francisco que había pedido que se liberara por lo menos a cierta gente que ya no representaba un peligro para la sociedad salvadoreña. Pero ¿qué tanto se ha avanzado en esto? Y si podemos traducir esto ya a números. Sí, fíjate que en esto hemos avanzado de acuerdo a ese decreto transitorio que se dictó por parte de la Asamblea Legislativa en el cual, digamos, agilizaba el que pudieran salir personas de edad avanzada pero que además padecieran enfermedades crónicas, degenerativas o que estuviesen en fase terminal. Hay ya a esta fecha más de 425 privados de libertad que ya obtuvieron el beneficio de libertad condicional a través de este decreto. Y entiendo que hay alrededor de 250 casos más planteados ante los diferentes tribunales del país. La población meta que teníamos era alrededor de 900 personas privadas de libertad. Pero en este momento el tiempo se va cortando con relación a este decreto, ¿verdad? Y quizás estaríamos a un 75-80% de la meta propuesta. Hemos hecho ahorita un planteamiento con el Gabinete de Seguridad, con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el Viceministro de Justicia. Estuvimos la semana pasada en la Asamblea Legislativa reunidos con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a efecto de presentarles la posibilidad de que ese decreto transitorio, las disposiciones de ese decreto transitorio puedan insertarse, ¿verdad? A través de una reforma a la ley penitenciaria. Es decir, que ya no queden como un decreto transitorio, sino que queden insertados en la ley y se vuelvan ya de forma permanente. De tal forma que como esto es dinámico, ¿verdad? Y hay personas que pueden salir, pero hay otros que se van sumando, digamos, adquieren la edad, adquieren, bueno, la calidad de estar en una enfermedad en fase terminal o una enfermedad que le imposibilite, digamos, su desarrollo normal y que además ya no representa un peligro para la sociedad. Nosotros estimamos que con esta posibilidad, al menos en el transcurso de dos años, podrían salir unas dos mil personas privadas de libertad. Personas, Manuel, a las cuales ya no representan ningún riesgo para la sociedad. Es decir, se encuentran muy enfermos, se encuentran ya imposibilitados, ¿verdad? De generar alguna afectación o algún daño, alguna situación negativa a la sociedad. En esto hay un control judicial, ¿verdad? No es una disposición únicamente de la administración penitenciaria. Por lo tanto, hay un control, ¿verdad? Y la población no debe de tener, digamos, temor, ¿verdad? De que esto pueda servir para que personas que no deban salir puedan adquirir esos beneficios. Hay un control muy fuerte, ¿verdad? De la administración, claramente definido en la ley, los procedimientos y las condiciones, las categorías y además un control judicial posterior. Me imagino que para ustedes es complicado manejar a personas que ya están en un estado físico deteriorado y que están en condiciones de salud deterioradas también y que las condiciones del sistema pues no les ayudan en nada para, digamos, para mantenerse por lo menos estables. Claro, fíjate que es complejo considerando la limitada cantidad de recursos con los que cuenta el sistema penitenciario, ¿verdad? En el hacinamiento ningún recurso es suficiente, pero si además tú pones estas condiciones que son, digamos, especiales, como es la atención en la cual hay que estar movilizando a la persona privada de libertad, por ejemplo, al hospital. Estamos hablando de gente que padece enfermedades crónicas, crónicas renales, por ejemplo, y que requieren un traslado permanente o constante, perdón, a los diferentes hospitales para realizarles, ¿cómo se llama? Diálisis. Diálisis, ¿verdad? Hemodiálisis, etcétera. O que permanezcan en los centros de atención, de salud y debas de desplazar personal de seguridad también para efectuar la custodia que por ley se debe de realizar ahí. Aquí hay una relación muy fuerte también con el Ministerio de Salud, con las familias de estas personas, a efecto que las familias les reciban, y que el sistema de salud también de alguna manera, cuando salen estas personas, no salen ahí y que Dios las bendiga, ¿verdad? Ya no hay mayor atención. No, hay un seguimiento con la familia, no del sistema, pero ya ahí se enlazan el sistema de salud con la familia de cada una de estas personas privadas de libertad. Es decir, también hay un seguimiento de derechos, pues, porque son derechos que le asisten a las personas como personas que son salvadoreños y salvadoreñas y que deben de recibir este tipo de atención. Entonces, de esa forma también el sistema se alivia un poco, ¿verdad? No solamente en la cantidad, aquí también es la calidad, ¿verdad? De destinación o de destino de recursos que deben de hacer hacia estas personas. ¿Y para cuándo estarían ustedes presentando el proyecto de dejar esto, de darles, digamos, este beneficio a las personas que están ya graves y que están dentro del sistema penitenciario? Se tomó la decisión de constituir una comisión, ¿verdad? Con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que ya está activada, y que técnicos de la Asamblea Legislativa de esta comisión están trabajando ya con nuestros técnicos. Nosotros esperaríamos, Manuel, que a más tardar a finales de marzo pudiéramos tener ya un anteproyecto elaborado de consenso, de tal forma que la discusión vaya avanzada, ¿verdad? Vaya previamente efectuada, realizada, y al momento de presentar el anteproyecto vaya, digamos, ya en línea recta, ya solamente para su aprobación. Esperaríamos entonces que allá por abril pudiéramos contar ya con esta disposición de reforma de la ley penitenciaria, en la cual se inserten de forma definitiva estas disposiciones transitorias. Rodil, me gustaría que también hiciera usted una evaluación de cómo ha funcionado este proceso de clasificación de arreos de acuerdo al grado de peligrosidad y que llevaba incluso a romper aquella situación que se había dado de que se clasificaban por pandillas y se distribuían de acuerdo a las pandillas que estaban ingresados o los miembros de pandillas que estaban ingresados en diferentes centros penitenciarios. 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 Bueno, mira, el proceso de clasificación continúa. El proceso de clasificación tiene dos fases principales, ¿verdad? Aunque se puede subdividir en otras. La primera de ellas es hacer todas las evaluaciones persona por persona de los más de 37.800 privados de libertad que tenemos. A este momento estaremos en un 90% de la clasificación de las personas privadas de libertad en esta primera fase. Es decir, hay equipos nuestros trabajando en determinar de acuerdo a los criterios técnicos, científicos, jurídicos que se establecieron para la clasificación en los diferentes centros penales. La segunda fase consiste en que una vez que tienes ubicados quienes son los de baja peligrosidad, los de mediana y los de alta, los ubicas en los diferentes centros penales. Esa es la segunda fase que hemos iniciado ya a través de la construcción y puesta en marcha de los dos centros penales de Izalco. Tú tienes o tenemos ya, perdón, un 90% de la población ya clasificada. Es decir, nosotros sabemos que Juan X, Pedro Z, ¿verdad?, pertenecen o están, perdón, clasificados como riesgos de baja peligrosidad, los dos. Entonces, ¿qué estamos generando? La infraestructura para que una vez tengamos lista la infraestructura podamos trasladarlos. Todos aquellos de baja peligrosidad del sistema penitenciario van a pasar, por ejemplo, a estos centros temporales de reclusión, donde en estos centros temporales de reclusión una de las condiciones de estar en baja peligrosidad es su proximidad al alcance de alguno de los beneficios penitenciarios o la finalización de su condena, pero que además reúnen otras condiciones, han pasado por diferentes programas, han mostrado buena conducta, etc. Esos van a ir siendo alojados en estos centros penales. Luego, los de mediana peligrosidad que ya están siendo ubicados en el centro penal de Izalco, por ejemplo, ¿verdad? Ahí hemos movido a aquellas personas de mediana peligrosidad que estaban, por ejemplo, en barrios, ya se movieron un grupo, y a otros que estaban en Quesaltepeque y que pertenecen unos a la pandilla MS y otros a los 18 sureños, ¿verdad? Están en el mismo módulo, en el módulo A1 de Quesaltepeque. Pero además, los tres módulos de Izalco, los tres módulos de Izalco fase 3, en los terceros niveles, porque tiene tres plantas, tres plantas, en la tercera planta, hay 90 celdas en cada uno de estos módulos. Son tres, en total son 270 espacios, ¿verdad?, para reos de máxima peligrosidad. Ahí además, en Izalco tenemos un régimen de mediana peligrosidad y de máxima peligrosidad, o de alta peligrosidad. Entonces, ahí hemos movido 90 ahorita, 90 reos de Zacatecoluca, de MS, 18 revolucionarios y 18 sureños. Es decir, ahí en Izalco ya coexisten, ¿verdad?, o están recluidos privados de libertad de las tres pandillas, estas digamos que tienen mayor cantidad de miembros o de estructuras delincuenciales. Están alojados en las diferentes celdas, en diferentes plantas, ¿verdad?, pero en la misma infraestructura física. Es decir, el proceso ya de esta segunda fase de clasificación, de ubicarlos, no por su pertenencia a una pandilla, sino por su grado de peligrosidad, ya se está efectuando. Es un proceso gradual, un proceso gradual que está aparejado a las condiciones de infraestructura. En barrios, por ejemplo, estamos realizando un proceso de readecuación de toda la infraestructura. Ahí son cuatro sectores, ya llevamos dos sectores rehabilitados y una área que se ocupaba anteriormente como una panadería y un gimnasio, hoy se han rehabilitado, pero se están ocupando como celdas, ¿verdad?, generando condiciones diferentes de seguridad en el centro penal de Ciudad Barrios, que la infraestructura estaba bastante dañada y deteriorada por el tiempo y por la falta de inversión en la adecuación, digamos, de la infraestructura. Entonces, Manuel, el proceso tiene dos fases. Uno, la parte, digamos, que nosotros le hemos llamado virtual, es decir, en libro, ¿verdad?, y en las evaluaciones, de acuerdo a los expedientes, de acuerdo al sistema que tenemos, resulta que X persona, Y persona, Z persona, pertenecen a X categoría, ¿verdad?, de clasificación. Y la segunda, que tiene que ver ya con agruparlos, de acuerdo a su grado, y ubicarlos en los diferentes centros penales. En la medida que vamos generando la infraestructura, nos vamos ubicando. Este es un proceso que nos va a llevar posiblemente los dos años que restan, ¿verdad?, de este gobierno, de este mandato, ¿verdad?, y que esperaríamos a finalizar el periodo de gobierno en el año 2019, poderlo dejar bastante avanzado, quizás en un 90% avanzado con toda esta infraestructura que se está generando. De tal forma que la continuidad sea mucho más sencilla, mucho más fácil, y existan las condiciones para poderlo efectuar. Y lo más importante, Manuel, que no se regrese al pasado. Un dato importante y que llama la atención también es las movilizaciones de reos que se hizo entre penales. Esto para tratar de quebrar las estructuras que se habían formado al interior y que eran las que se señalaba de estar ordenando extorsiones, de estar ordenando homicidios. ¿Consideran ustedes que hay un antes y un después, después de las movilizaciones y en cuanto a lograr romper estas estructuras que se habían establecido dentro del sistema carcelario? Sí, sí, Manuel, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente hay que establecer el hecho de haber dictado las medidas extraordinarias y que las medidas extraordinarias se hayan enfocado principalmente en el sistema penitenciario salvadoreño, marcaron el punto de inflexión en cuanto al quehacer de las estructuras delincuenciales en el país. Recuérdate que antes de la implementación de las medidas extraordinarias, el año pasado, y en marzo estamos ya a un año, ¿verdad?, prácticamente de haberse implementado las medidas extraordinarias, andábamos como con una tasa de promedio de más de 24, 22 homicidios diarios en el país, lo cual nos ponía en una situación bien, bien difícil, ¿verdad?, a nivel latinoamericano y mundial con relación a la cantidad de homicidios de promedio en el día. Hoy, a este día, estamos en un alrededor de 8, 8.4, entiendo, si mal no recuerdo. Y el punto de inflexión, ¿cuál es, Manuel?, la aplicación de las medidas extraordinarias en el sistema penitenciario, el rompimiento de la estructura criminal, porque esta estructura criminal es eso, una estructura bien organizada, bien establecida, jerarquizada, en la cual los mandos altos de esta estructura son las que la dirigen, ¿verdad?, y son las que dictan el quehacer de cada una de ellas, el quehacer diario. Las órdenes de homicidios, de extorsiones y todo eso, si es una estructura jerarquizada, tenemos que entender y aceptar y determinar qué proviene entonces de sus cabezas, de aquellos que la están dirigiendo. El hecho de ubicarlos también no es fácil, Manuel, quedó evidenciado en la operación Jaque, ¿verdad?, en la cual aquellos que no parecían eran los que realmente estaban dirigiendo la estructura. Entonces, si ves, es un trabajo concatenado, no solo en penales, pero las medidas iban enfocadas a penales, pero es la estructura de todo un gabinete de seguridad, en este caso liderado por el ministro Landaverde, Ramírez Landaverde, quien, pues ahí definitivamente toda su experiencia, ¿verdad?, y todo el conocimiento que él tenía a través de su quehacer en la Policía Nacional Civil, integra todas las actividades del gabinete y se obtienen estos resultados. Aquí es importante también el liderazgo de este, nuestros mandatos, mandatarios principales, ¿verdad?, Presidente de la República, que delega, en este caso particular, al Vicepresidente, a efecto que lidere este esfuerzo. Porque en esto, Manuel, tenemos que entender de que no es una acción aislada. El sistema penitenciario por sí solo jamás, jamás, jamás iba a poder atender esta situación y poderla sobrepasar. Nunca. Solo la Policía Nacional Civil, tampoco. La verdad, solamente el esfuerzo de Policía y Fuerza Armada en el territorio, tampoco. Había que hacer también toda una estructura, había que establecer toda una cooperación interinstitucional, de tal forma que de un modo integrado pudiéramos atacar un problema tan grande y tan grave como era el que estábamos enfrentando en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y a regresar vamos a hablar del sector 9 del Centro Penal La Esperanza, donde están, bueno, exfuncionarios que han tenido problemas con la ley y también vamos a hablar de la situación de otros reclusorios. Así que le invitamos a que continúe con el espacio de la entrevista de Hechos ADM. Ya volvemos. El Centro Penal La Esperanza no se encuentra entre los centros declarados en estado de emergencia con la puesta en marcha de las medidas extraordinarias de seguridad, pero en el país existe expectativa respecto a lo que ocurre en su interior. En enero de este año abrió sus puertas en ese penal conocido como Mariona, el sector 9 donde están albergados reos como el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su exsecretario, Elmer Charlet y otros miembros de su gobierno y colaboradores. El director de penales dijo en su momento que hay un penal para exfuncionarios, expolicías, exjueces y personas con cierto nivel de riesgo. Ese penal es el de Metapana. Pero ese penal, dijo, está por encima de su capacidad. No había espacio para trasladar a todos los procesados del caso del expresidente Saca. Por eso, se decidió rehabilitar un espacio en el penal La Esperanza. Aclaró que no se trata de un espacio especial para ellos, sino que están en un lugar donde se garantiza su integridad física como lo manda la ley. Saca y sus presuntos cómplices están acusados de agrupaciones ilícitas, feculado y lavado de dinero. Sus detenciones se llevaron a cabo en octubre pasado, durante la fiesta de matrimonio del hijo del exmandatario, en una exclusiva zona del sur de San Salvador. Durante unas semanas, estuvieron en la División Antinarcóticos de la Policía, pero luego fueron trasladados al penal La Esperanza. Fue el 18 de enero que El Salvador amaneció con la noticia del traslado. Unos días después, el 27 de enero, se informó también el traslado del penal de Metapana en Santa Ana, al sector 9 de Mariona de San Salvador, del exfiscal Luis Martínez. Centros Penales, en estos últimos días, ha desmentido un supuesto intento de suicidio del expresidente Saca en el sector 9, y también que el exfiscal Luis Martínez haya sido agredido en Metapana. Estos son algunos de los temas que también son parte de la entrevista de esta mañana de lunes. Continuamos. Parte de la entrevista de Hechos AM, en la que hoy tenemos como invitado al director general de Centros Penales, Rodil Hernández, y estamos hablando sobre la situación del sistema carcelario y el sector 9 del Centro Penal La Esperanza, pues también sigue siendo foco de atención. ¿Cuántas personas están albergadas ya, Rodil, en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza? Bueno, el dato exacto no lo tengo en este momento, porque han ingresado otros recientemente, pero entendería que hay alrededor de unos 20 privados de libertad, 20, 25 privados de libertad. Ahí sí, el dato te lo debo, ¿verdad? Pero hay más de 20, hay más de 20 en ese momento en el sector 9. Mira, Metapana, bueno, la clasificación de los centros penitenciarios es una decisión administrativa, en el sentido de que designes a X centro penal, o algunos de los sectores de los centros penales, de una forma, con un régimen en especial, o para el destino de ciertas personas en particular. Ejemplo, y salgo fase 3, que hemos estado hablando anteriormente. Cada módulo tiene tres pisos, ¿verdad?, o tres plantas, nosotros llamamos tres niveles. En dos de ellos, el 1 y el 2, hay un régimen de mediana seguridad, pero en el tercero hay un régimen de máxima seguridad. El penal te permite que no se mezclen unos con otros, que los accesos están diferenciados, porque fue diseñado para eso, ¿verdad? No tenemos penales diseñados, a excepción de estos nuevos que estamos realizando, para la gestión penitenciaria. Metapan es un centro penal que se designó hace algún tiempo por la misma situación, ¿verdad? Cuando fue aquella ola de secuestros, por ejemplo, en la cual participaron miembros de la estructura policial de ese entonces, ¿verdad? Y no había una forma, por ejemplo, de llevar policías a Mariona, ¿verdad? O ex policías, perdón, ya en este caso, a Mariona. Cuando ellos habían participado, teníamos ahí, por ejemplo, bueno, en aquel entonces, habían miembros de la policía de estructuras del GRP, de la DECO, ¿verdad?, de estructuras especializadas de la policía. No podían llevarlos a donde estaban los regos comunes, de los cuales ellos mismos habían en un momento determinado participado en su captura y en que ellos estuvieran cumpliendo condenas bastante fuertes, ¿verdad?, por secuestros más de 30 años, ¿verdad?, y homicidios, etcétera. Entonces, se destinó un centro penal para alojar ahí a privados de libertad con estas características, que no podían estar, por el desempeño de sus funciones, alojados con el resto de privados de libertad. Es decir, esa decisión es una decisión histórica, no es de esta administración. Ya se había destinado de esta forma. Luego, llegaron al centro penal de Metapan, por ejemplo, exmilitares, exfuncionarios públicos, exjueces, ¿verdad?, etcétera, exfiscales, ¿verdad?, etcétera. Y hoy, ¿verdad?, que estamos en esta etapa particular, Metapan tiene una capacidad para no más de 120 personas. Es una, ¿qué te pudiera decir? Metapan es una cárcel que lo que agarraron fue una casa que está enfrente del mercado municipal de Metapan. Si tú vas al penal de Metapan, tienes que pasar por todo el mercado de Metapan para ingresar al centro penal, que era una casa, ¿verdad?, y la habilitaron como un centro penal. Hoy hay 358 personas recluidas. Es decir, se repite la tasa esta de hacinamiento. Más de tres veces su capacidad. Pero, además, habían personas... Bueno, en estos casos no estamos hablando de una persona, estamos hablando de solamente en el caso SACA, estamos hablando de más de 14 personas que están siendo procesadas por este caso. Un elemento que ha llamado la atención y que todo el mundo se pregunta es si hay algún tipo de concesión para este tipo de personas que están recluidas ahí en el sector 9 del Centro Penal Esperanza, porque mucha gente todavía sigue haciendo la diferenciación respecto a un reo común y a un reo de alguien que viene, por ejemplo, que ha ocupado un cargo público. Claro, mira, la única excepción que se hace es la que te acabo de mencionar, ¿verdad?, que por el ejercicio de sus funciones, estas personas requieren de un lugar distinto de reclusión, un lugar diferente de reclusión al del resto de la población, por el ejercicio de sus funciones. Imagínate tú que yo agarrara los 358 de Metapan, donde hay policías, exjueces, y lo llevo al sector 2 de Mariona, donde están personas que tienen reos comunes, pues, pero que además pertenecen a estructuras delincuenciales. Ahí tenemos reos de estructuras organizadas, de bandas, de secuestro, de robo organizado, de robo de vehículos, o los mandamos al occidental, donde también hay estructuras criminales de ese tipo, o los mandamos a cualquier otro centro penal. Esa es una irresponsabilidad. Por eso se tomó la decisión en aquel momento. Estoy hablando antes del año 2009, Metapan. Tienes la clasificación desde hace quizá unos 20 años aproximadamente. No puedes tú, por aquellas personas que están en el ejercicio de sus funciones desarrollando una persecución criminal, alojarlos con los mismos. Puede ser que pase algo, puede ser que no pase nada, pero la responsabilidad del funcionario es salvaguardar la integridad física de los 37.892 privados de libertad. Entonces uno no puede jugar con esas cosas, ni tampoco atender el deseo de una persona en particular, sino tienes que tomar decisiones racionales y orientadas específicamente a salvaguardar la integridad física de cada quien. Esta clasificación es por el ejercicio de su función. El exfiscal general de la república que durante su mandato tuvo el monopolio, el fiscal tiene el monopolio de la persecución penal en el país. No hay reo que esté cumpliendo una condena o que esté progresado que no haya sido, no haya llegado ahí, sino es por el accionar de este funcionario, esté quien esté, porque él tiene el monopolio de la persecución penal. Él decide a quién persigue y a quién no, de acuerdo a los casos que se le vayan presentando y a las pruebas que existen. Es decir, al exfiscal Martínez que hoy está procesado, decime, dentro de su mandato para acá, cualquiera, cualquiera, aquel señor que mató a su vecino porque le quitó el parqueo, ¿te acuerdas? Sí. Está condenado en el mandato de el exfiscal Martínez. Puede ser que tenga alguna represalia o puede ser que no tenga. ¿Qué tiene que hacer el sistema? De hecho se especuló que el traslado del fiscal Martínez o del exfiscal Luis Martínez se debía, fue producto de una situación que se dio en el penal de Metapan. Exactamente, pero en esto nosotros lo desmentimos en su momento y nuevamente lo desmiento. Mira, por eso mismo es que uno genera las condiciones. Nosotros no nos esperábamos esta situación. Es una situación inesperada. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Prácticamente, adecuar un área, ¿verdad? En la cual pudiéramos alojar a este tipo de personas ante esta realidad, ante este hecho, ¿verdad? Que ya el penal de Metapan está sobresaturado. Y yo lo dije en su momento, ¿verdad? Hemos readecuado un área en Mariona, el sector 9, que hoy se ha hecho famoso, ¿verdad? Todo el mundo conoce al sector 9 por el tipo de personas que están siendo recluidas ahí. Ahí hay más de 14, hay 14 celdas en este momento habilitadas con capacidad mínima para 4, máxima para 8 personas, cada una de ellas. Es decir, hay capacidad suficiente. Es un sector igual que los demás. Igual que los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sector 9 tienen esa cantidad de celdas. En el sector 1 de Mariona hay más de 500 personas. Pero igual están en la misma condición. Sectorizados. Ahí tenemos cuatro sectores. En Mariona hay otro sector, el sector 4, que es un sector de máxima seguridad, que lo estamos readecuando ahorita con celdas de máxima seguridad similares a las que tenemos en Zacatecoluca. Es decir, cuando estén finalizadas, en Mariona habrá, además de un sector 9, que hoy está para este tipo de personas, habrá un sector también para máxima seguridad. Lo que tenemos que preguntarnos y aclararle a la población es que ahí no hay salones VIP, como algunos medios irresponsablemente han afirmado. Ni siquiera lo han especulado. Han afirmado. Tenemos fuentes, dice, confiables. De hecho, se habló mucho en cuanto al régimen de visitas que era diferente. En cuanto al régimen de visitas que era diferente, ¿verdad? Ninguno de esos privilegios existe. Ellos están siendo tratados de igual forma. Tienen derecho a la visita familiar, porque ese es un penal y ellos no están bajo medidas extraordinarias. Porque ese penal no está bajo medidas extraordinarias. Ellos tienen derecho a su visita, al igual como lo dice la ley. A mí me han hablado cientos de personas, cientos de personas que miren que yo trabajé con él. Es un expresidente. Max González, un expresentador de televisión. Todos los que lo conocen quieren irlos a ver, pero ¿cuál es la respuesta? La ley se reformó, ¿te acuerdas? Sí. Y hoy solamente cinco personas familiares de ellos, que ellos acepten también, pueden visitarles. Ya no es como antes, ¿verdad? Y la respuesta es, y para aquellos que quisieran preguntarme, les anticipo, no se puede. Porque la ley se reformó y la ley también se cumple con ellos, ¿verdad? Solamente su familiar y su defensa técnica, que es la visita profesional a la cual ellos tienen derecho. Pero de ahí no hay ninguna otra restricción, como tampoco hay ningún otro beneficio. Pero ¿cree usted que es por el tipo de reos que se tiene en el sector 9, que surge todo este tipo de especulaciones por los cargos que han ocupado, por la influencia que pudieron tener en determinado momento a nivel social, ya sea porque fueron funcionarios o porque fueron personajes públicos? Claro, claro, Manuel. Mira, es que es natural, ¿verdad? Es natural. Son personajes de la vida pública. Son personajes de la vida pública. Y obviamente los ojos van a estar sobre ellos y también sobre el sistema. Yo lo he explicado anteriormente, es una situación nueva que estamos enfrentando todos, ¿verdad? Todos. Desde el momento en que se les captura, ¿te acuerdas? La especulación que hubo. Desde el momento en que son llevados al centro penal, la especulación que hubo. Hoy, ¿verdad? Imagínate que son condenados, ¿verdad? Hoy están procesados, imagínate que son condenados. Vamos a tener, o el sistema penitenciario va a tener los ojos del público por la cantidad de tiempo que ellos sean condenados. Porque son condiciones nuevas que estamos visualizando en el país. Yo te pongo un ejemplo. En Guatemala, por ejemplo, el expresidente que está siendo procesado en este momento, él está en una guarnición militar. Él ni siquiera está en un centro penal. Lo habilitaron la guarnición militar como un centro penal para él. ¿Me explico? Sí. Aquí no es así. Aquí en nuestro país no es así. Aquí no hemos habilitado una casa o para que sea un centro penal. Está en el centro penal de Mariona en un sector, ¿verdad? Es decir, no existen ni siquiera ese tipo de condiciones especiales que existen en nuestros países vecinos, ¿verdad? No hay un trato diferenciado. Ellos están uniformados, al igual que los 5 mil reos, el ex fiscal Martínez jamás fue agredido, nunca fue agredido, ¿verdad? Es decir, mira, todo ese tipo de cosas se generan después que tenían un aire acondicionado. Disculpame, pero en el penal tenemos ahorita que estamos duplicando la capacidad de la energía eléctrica solamente para cubrir nuestro sistema de videovigilancia, porque no hay una capacidad para ellos, ¿verdad? Entonces mucho menos para poner un aire acondicionado más o que tienen agua caliente. Aquellos que los quieren a ellos, ¿verdad? Nos critican por la forma en que los estamos tratando. Y aquellos que quisieran que estuvieran peor nos critican porque dicen que tienen beneficios. En esto nosotros como administración tenemos que ser ecuánimes, Manuel, tenemos que decirle a la población la verdad independientemente de que se nos critique a favor o en contra, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Ellos están cumpliendo su detención provisional en un sector habilitado bajo las condiciones que tiene Metapan, es decir, simplemente para garantizar su integridad física debido al ejercicio de la función que ellos desarrollaron. Los ex jueces que condenaron, por ejemplo, a bandas de narcotraficantes y todo ahí, no pueden estar con ellos a la par, ¿verdad? Es como que en una familia nosotros tengamos, ¿verdad? Porque en las familias hay de todo, ¿verdad? Tengamos a un hermano que esté en amistad con otro y que no se pueden ni ver, que pasa y los invitemos a la reunión familiar de Navidad y los pongamos juntos en la mesa y a la par. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces tú no puedes hacer eso. La familia sabiamente mejor lo que hace es que si no puedes dejar de invitarlos, los pones ahí lejos, ¿verdad? O los pones por otro lado. Pero es igual o es similar, ¿verdad? También existe la clasificación para diferentes personas, no por su clase, no por su capacidad económica o eso, no, sino por su función que desarrollaron, por el ejercicio del cargo que desempeñaron. Rodríguez, hay otras situaciones que también llaman la atención, lo que ocurrió en el centro penal de Gotera, en Morazán, donde, bueno, se publicitó mucho la situación que se dio de que muchos reos se convirtieron a la religión y que ellos decían que estaban cambiando, pues, la situación de las pandillas por biblias. ¿Hubo algún tipo de concesión de parte de centros penales para esta gente? En específico porque también se habló mucho de este caso y no dejaba de generar algún tipo de suspicacia el hecho de lo que se había dado allá en Morazán. En efecto, fíjate que importante, Manuel, ese tema, mira, no, no ha habido ningún tipo de concesión, ¿verdad? Ninguno. Es más, este fenómeno no se ha llevado a cabo este año, ese fenómeno se ha venido gestando ya por más de un año aproximadamente, ¿verdad? Nosotros en el sistema penitenciario hemos venido observando el fenómeno y hemos venido dándole seguimiento y es algo que realmente está sucediendo. Eso es un hecho. Hay más de 460 privados de libertad pertenecientes a los 18 revolucionarios. Si tú te acuerdas, esta estructura delincuencial de los 18 revolucionarios fue una de las estructuras más beligerantes unos años atrás. Son ellos, esta estructura la que hizo el ametrallamiento de la delegación de la Policía Nacional Civil de Quezaltepeque, fueron los que atentaron contra algunos miembros de la Policía Nacional Civil, los que colocaron artefactos explosivos también en algunas zonas que tuvieron C4 y todo este tipo de artefactos, inclusive uno cercano al Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. Es esta estructura, ¿verdad? No digo que sean estos reos, es la estructura. Una estructura que a partir de eso fue duramente golpeada por las autoridades, ¿verdad? También se hizo un proceso de desestructuración de ellos dentro de centros penales. Fueron ellos los que iniciamos los movimientos, los primeros traslados masivos fue con esta estructura de los 18 revolucionarios. Es decir, hay una serie de hechos que se han venido dando, concatenados, y hoy resulta que más de un año, por ejemplo, de medidas extraordinarias en las cuales ellos no han tenido visita ni contacto con nadie, pero ha habido un trabajo religioso, fíjate, en el cual nosotros jamás nos hemos atribuido ese resultado, como algunos medios por ahí dijeron en un momento, que el gobierno se atribuye méritos que no les son de ellos. No, 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 nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho es poner de manifiesto que se está dando esta situación y que es importante que la población la conozca, pero sobre todo aquellos muchachos que están allá, en la calle, en sus casas. Es que de hecho si alguien ha entrado a un penal puede ver que ahí hay diferentes grupos que son religiosos y que son afines y que se reúnen en determinados sectores, al menos eso era antes. Y no sé cómo funciona hoy debido a los cambios que se han dado en materia del manejo de la seguridad dentro de los reclusorios, pero esto era más común de lo que se imagina la gente que vemos, a veces el sistema carcelario, desde el exterior. Sí, todavía se mantienen, digamos, esta actividad religiosa, obviamente sin el apoyo de la gente externa, en los penales bajo medidas, ni tampoco en reunirse de diferentes celdas, ¿verdad? Porque no hay movilización al interior. Pero la actividad religiosa continúa. Y es lo que pasó en Gotera. Aquí lo que tenemos es un grupo de pandilleros. Pero mira, hemos tenido gente que se retira, o dicen ellos, calmarse, porque se dedican al evangelio, o se convierten al evangelio, perdón, y piden permiso, ¿verdad?, a la pandilla para dejar el accionar delictivo y dedicarse ya a esta nueva vida que ellos dicen tener. Pero siguen siendo de la pandilla. Y lo que están es como una situación de reserva. Si la pandilla requiere algún servicio, se reactivan. En Gotera lo que tenemos es algo diferente. Hoy, estos 460 dicen, miren, nosotros ya no pertenecemos a la pandilla. Es decir, no le estamos pidiendo permiso a la pandilla. Estamos renunciando a la pandilla y estamos adoptando hoy, como ellos dijeron, la Biblia, ¿verdad? Es decir, aquí, si tú lo quieres ver desde un punto de vista religioso o espiritual, lo que tenés es un proceso de conversión y que ha ido más allá de las expectativas que, inclusive, nosotros como gobierno pudiésemos tener en un momento determinado. ¿Esto les ha traído a ellos un beneficio en particular? No, ninguno. Ellos siguen estando en el penal bajo medidas, bajo las mismas condiciones, bajo medidas. El programa Yo Cambio, que nosotros inauguramos ese día en Gotera, no va dedicado solo a ellos por haber renunciado a la pandilla. Va dedicado al penal, porque es una actividad institucional nuestra como Dirección General de Centros Penales. ¿Van a salir antes por eso? No. La persona que dio ahí el testimonio y que dijo tiene 30 años de condena, acaba de ingresar en el año 2013. No va a salir de ninguna forma. Se convierta al Evangelio, no se convierta al Evangelio, haga un pacto de no hacer nada malo. No va a salir en menos de 25 años. No va a salir. ¿Verdad? No hay ninguna cosa adicional para ello. ¿Cuántos reos están en el programa Yo Cambio? Para que tengamos una idea los ciudadanos del funcionamiento de este programa y la cantidad de cobertura que ha logrado. Del 100% del sistema solamente nos quedan fuera, fuera del programa Yo Cambio, los siguientes penales. Sacatecoluque, por su mismo régimen, Quezaltepeque, que está bajo medidas y, quiero ver, prácticamente solo esos dos. Sacatecoluque, Quezaltepeque e Izalco. Perdón. Y los Izalcos, todo el complejo y Izalco. Fase 1, 2 y 3. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, en Chalatenango, que está bajo medidas y que son pandilleros de la MS, está en el programa Yo Cambio. Y ahora Gotera, que recientemente inauguramos, que es un penal donde hay 18 revolucionarios, bajo medidas, también está Yo Cambio. Son tres penales, tres penales prácticamente de los 22 que tenemos en el sistema que no están en el programa. Es decir, más de un 95% ya de cobertura del modelo de gestión local. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regresar, vamos a escuchar el comentario de Rodila Hernández, directora general de Centros Penales, sobre un proyecto de ley que busca regular el trabajo de los privados de libertad. Con eso regresamos. Hoy en la recta final del espacio de la entrevista, la conversación que esta mañana hemos tenido con el director general de Centros Penales, Rodila Hernández. Decía yo que hay un proyecto de ley para regular el trabajo de los privados de libertad. Tal vez si nos explica cómo funcionaría esto y qué reos serían los beneficiados con algún tipo de remuneración en determinado momento. Sí, fíjate, Manuel, de que nosotros tenemos una regulación ahorita muy pequeña, muy pobre, sobre el trabajo penitenciario que data desde la creación de la ley penitenciaria de 1998. Para acá, el sistema penitenciario ha sufrido cambios grandes, ¿verdad?, drásticos. Uno de ellos es el trabajo. Si tú ves, tenemos ya 37.800, pero si pasamos todo lo de la policía, estaremos hablando de 40 y pico mil de personas privadas de libertad. El uso carcelario ha sido uno de los principales problemas que ha generado el hacinamiento carcelario, ¿verdad? Es decir, personas que salen de la celda en la mañana y pasan todo el día sin hacer nada y se vuelven a acostar y así pasan por años. En verdad, ese es un problema gravísimo que hay que atender. El programa Yo Cambio, el modelo de gestión Yo Cambio hoy, lo que busca es la reducción del ocio carcelario, eliminar el ocio carcelario, poner a la gente en diferentes actividades en el transcurso del día, todo el tiempo, todos los centros penales. Pero también hay una gran capacidad de las personas privadas de libertad. Hay grandes habilidades. El sábado pasado en Santa Ana tuvimos la participación de un privado de libertad pintor. Había un evento de una fundación que se llama Helen Keller y hacían alusión al mes internacional de la mujer y habían enfocado una parte de esa actividad a la pintura, ¿verdad? Y específicamente con el tema de Frida Kahlo. Y un interno nuestro participó con dos pinturas que yo te digo que, oye, o sea, bárbaro, pues buenísimo. Y así tenemos una gran cantidad de personas. Personas, por ejemplo, hoy en el Centro Temporal de Mariona, tenemos más de 60 reos haciendo toda la parte de tuberías de agua potable y negras. Están aprendiendo. Ahí tenemos un convenio con ANDA, donde ANDA nos está apoyando, pero además le está enseñando. Pero se generan artesanías, se genera producción penitenciaria y vamos a generar más producción penitenciaria. Entonces no hay regulación para que ese trabajo que desarrollan los privados de libertad pudiera tener alguna remuneración. Y tampoco hay regulación para que lo que producimos en el sistema se pueda comercializar. Entonces eso es el anteproyecto de ley que estamos generando y que estamos presentando en este momento a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Un proyecto de ley que permita regular el trabajo penitenciario, de tal forma que se cree la industria penitenciaria y que los que trabajen ahí tengan una remuneración. Ellos, como son privados de libertad, están en una relación de sujeción especial al Estado y todo lo que hagan debe estar regulado perfectamente. La ley lo que busca es lo siguiente, que si una persona trabaja, tenga una remuneración. Pero como no puede tener el dinero consigo mismo en el penal, entonces a él, por ley, se le va a regular cómo va a usar ese dinero. Ese dinero va a servir, en primer lugar, para cubrir sus necesidades personales ahí en el sistema, a través de los mecanismos que ya existen y con los controles que ya existen. Una pequeña parte. Otra parte se la va a entregar a su familia. Es decir, en vez de ser una carga para su familia, hoy va a ser alguien que aporta. En tercer lugar, va a pagar su responsabilidad civil, si la tiene. Aquí hay un trato muy especial para el tema de víctimas. Es decir, si la persona tiene una responsabilidad civil con X persona o con una institución, a través del trabajo que realice lo va a ir pagando. Y lo último es para que se le guarde, a través del sistema financiero, el remanente durante el tiempo que labore cumpliendo su condena, para que cuando salga en libertad, a esta persona se le devuelva esto que ha acumulado y él ya no salga con las manos vacías. Este es un enfoque eminentemente rehabilitador. Y tiene que ver con que el interno trabaje, aporte, pero que también, cuando salga, tenga algo con lo cual reinsertarse a la sociedad, en lugar de salir siendo siempre una carga para la sociedad misma, o para su familia, o para la comunidad. Y lo otro tiene que ver con el tema de la regulación de las tiendas institucionales, en el cual lo que nosotros hemos promovido, o estamos promoviendo, es que exista una regulación clara en la ley sobre la inversión de estos remanentes, o de utilidades, tanto del trabajo penitenciario como de tiendas institucionales en el sistema, y que sea regulado a través de una figura que ya existe en la ley que se llama patronato, y que a través de un patronato la administración de estas dos instituciones que estamos hablando sea administrada, de tal forma que le dé mayor transparencia, que le dé mayor seguridad a la administración de estos fondos, que cuando se creó la ley en 1998 no eran nada, pero que en la medida que el sistema va creciendo, que la actividad productiva va incrementándose, requiere de una mayor transparencia, y requiere también de un mayor involucramiento, de un mayor involucramiento de la sociedad. De esta forma nosotros cumplimos un mandato de la ley que nos dice que el sistema penitenciario debe de buscar, debe de buscar en la sociedad aquellos agentes, aquellos elementos, aquellas personas que de una forma altruista, de una forma desinteresada, puedan contribuir también en la rehabilitación de la persona privada de libertad. Este año, Manuel, 2017, nosotros lo hemos denominado en el sistema penitenciario como el año de la rehabilitación. Fíjate bien, ya no vamos a hablar de hacinamiento. ¿Por qué? Porque el hacinamiento es una condición. El hacinamiento es el resultado de no haber hecho una serie de acciones. Las estamos haciendo. Hoy nos vamos a enfocar en la rehabilitación de la persona privada de libertad. El hacinamiento va a reducirse como consecuencia de todo lo que estamos haciendo. Pero el mandato principal del sistema penitenciario no es reducir el hacinamiento. El mandato principal que nos da la Constitución y la ley es entregar mejores hombres y mujeres que las que nos dieron cuando ingresaron. Si no cumplimos ese mandato, fracasamos. Si lo cumplimos, triunfamos. Y esa es la misión, rehabilitar a las personas privadas de libertad, obteniendo los recursos que el mismo sistema genera, regulándolos, transparentándolos y generando todas aquellas oportunidades que en lugar de quitarle presupuesto al Estado, genere el mismo sistema y se reinvierta. Se vuelva de alguna manera, como tú dijiste, autosostenible. Rodríguez, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros en este día lunes sobre la situación del sistema carcelario. Vamos a tener más conversaciones, obviamente, a medida que se vaya avanzando en el año y a medida que se vayan desarrollando los proyectos que ustedes tienen planificado desarrollar en este 2017. Claro que sí, Manuel. Y también, bueno, como primicia, la última semana de marzo, esperamos, en el Mes Internacional de la Mujer, esperamos inaugurar nuestra granja penitenciaria de Izalco. Ya es una nueva infraestructura, tendrá capacidad para mil mujeres en fases de semilibertad, preparándola ya para su retorno a la libertad. Nosotros preparamos hombres y mujeres, no para que vivan en la cárcel, sino para que aprendan a vivir en libertad. Muy bien, gracias a Rodríguez Hernández, director general de Centros Penales, por conversar con nosotros sobre estos datos importantes sobre el manejo del sistema carcelario. También hay informaciones a las que les hemos estado dando seguimiento a lo largo de esta transmisión y más adelante se las vamos a estar detallando. Nosotros cerramos así el espacio de la entrevista de Hechos AM, pero le invitamos a que continúe con Canal 12, porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Hemos estado muy pendientes de la entrevista de esta mañana, Manuel, pero también de nuestros equipos que se han desplazado hasta diferentes puntos para traernos las noticias. Así es, bueno, ya estamos preparando esta segunda parte de Noticiero Hechos y traerles a ustedes cómo se encuentra la situación del tráfico y otras informaciones que están en desarrollo en este diálogo. Vamos a continuación entonces a enlazarnos con nuestros equipos. El primero de ellos que tenemos ya listo es Raquel Herrera. Adelante, Raquel, nuevamente. Buenos días, otra vez contanos dónde te encontraste. Carlos, actualizamos. Sí, bueno, desde Boulevard Constitución, Raquel, probamos el enlace más adelante en lo que restablecemos la conexión también. Julio Guevara, tu turno, Julio. Adelante. Hola, hola. Aquí estamos listos en la carretera al Puerto de la Libertad, donde los trabajos de ampliación continúan. Vemos en este momento, Carlos, ¿recuerdas cuando las autoridades modificaron los horarios? Bueno, te cuento que esta situación, esta medida ha beneficiado en gran manera a los automovilistas, porque mira cómo está la carga vehicular en este momento. Anteriormente, cuando no habían modificado los horarios, era complicadísimo transitar acá. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. También recalcar el buen trabajo de gestores de tránsito. Además, Policía de la Subdirección de Tránsito Terrestre específicamente. Creo que luego de aquel informe de nuestro compañero Luis López, las autoridades tomaron cartas en el asunto, porque fíjate que hemos podido comprobar más atrás que han ubicado un gestor, luego un agente de la Subdirección de Tránsito, y así están en línea a lo largo de la carretera buscando la Panamericana y el tramo que busca el Puerto de la Libertad. Por esa razón, acá tú puedes observar, Carlos, que los automovilistas transitan con toda normalidad cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos. Así está el tráfico desde Redondel Utila. Hemos transitado por la zona de los centros comerciales que están ingresando a Nuevo Cujatlante. Cuento que está todo con normalidad. Sin embargo, sin embargo, nos han reportado un accidente de tránsito buscando siempre el puerto a la altura de Zaragoza. No se reportan personas lesionadas. Sin embargo, esto está complicando un poco la carga vehicular. Lo repito, frente a Zaragoza. Así que a tomar las recomendaciones. Continuamos viendo, gracias a nuestro dron, los carriles que vienen de la zona de la Libertad buscando la Panamericana o el Redondel, el Trébol, como muchos lo conocemos. ¿A cuánto de alto está el dron en este momento, compañero Mártir? Estamos a 22 metros de altura y a una distancia de 26 metros. Bueno, compañeros y amigos televidentes, nuestro operador de dron describiéndonos la altura de nuestra tecnología para informarles de otra manera. Ernesto, a ver si podemos girar el dron para que los compañeros puedan observar los carriles buscando el trébol, cómo se encuentra la carga vehicular. Insisto, está fluido a pesar de la hora, compañeros. Está fluido si usted busca incorporarse a la Panamericana o el centro de Santa Tecla. Mira, las imágenes son claras. Gracias. Y también insisto en que esto es gracias a la modificación en horarios que realizaron las autoridades del Viceministerio de Transporte, Carlos. Ahí nuestro dron se adelanta un poco para que puedan observar la intercepción cuando usted viene de la carretera Panamericana ingresando a esta arteria o viceversa. Podemos llegar un poquito más adelante para que podamos ver la fila que se logra ver en la zona del trébol. Es una zona muy complicada, sin embargo, en este momento todo está libre. Vean ustedes, hasta con los dedos se pueden contar los vehículos. No está complicado. Carlos, a las 7.41, este es el panorama. Gracias, Julio. Y gracias, Ernesto, nuestro operador de tecnología aérea en directo que tenemos ahí la imagen de dron. Vamos a... Yo solo quería preguntarte una cosita rápido, Julio. ¿Sabemos cuánto tiempo más van a durar estas obras? O sea, ¿cuándo se tiene proyectado que finalicen? Dijeron que aproximadamente dos meses o tres meses, Carlos. Pero fíjate que acá en realidad los trabajos continúan a las orillas de la carretera al puerto de la Libertad. ¿Por qué razón? Recuerda que la modificación contempla también la construcción de aceras y como lo puede ver, gracias a nuestro dron, los dos carriles están prácticamente... Bueno, en la zona en medio. Entonces, acá solamente han realizado trabajos con diferente maquinaria. Todavía no han tocado pavimento. Recordemos que también incluye el cambio de tuberías. Por ejemplo, ahí, Carlos. A ver si mantenemos el dron ahí. Sí, ahí lo tenemos. Para que ustedes puedan ver unas excavaciones que se encuentran en este momento. Es donde las autoridades, los empleados del Ministerio de Obras Públicas se encuentran cambiando tuberías, Carlos. En específico, es lo que están realizando. Por eso, recuerda también que hay un gran problema acá, bueno, que es difícil de trabajar respecto al tendido eléctrico. Son miles y miles de cables en este lugar, los cuales también están cambiando en este momento para hacer reubicación, Carlos. Sí, Julio. Bueno, muchas gracias, Julio. Vamos a estar pendientes. Nuevamente, ¿por qué no reiteramos la información que nos compartía Ernesto? Julio, ¿cuánto es el desplazamiento vertical que tenemos desde el nivel del suelo hasta la altura que ha alcanzado el dron en este momento? Esa información la tiene nuestro operador de tecnología aérea de dron. Adelante, Julio. Y de hecho, Ernesto, bueno, acá estamos a la par de Ernesto. Creo que el dron está más alto, ¿verdad, Ernesto? Estamos a una altura de 29 metros y a una distancia de 79 metros de donde estamos ubicados nosotros. Así es, Carlos. Gracias a la información, gracias a la tecnología que utilizamos y de mano de nuestro operador de dron, Ernesto Mártir. Sí, gracias a ti, Julio, a Ernesto también, el encargado de la tecnología. Y nosotros nos mantenemos pendientes más adelante de tus reportes, Julio. Un saludo para Ernesto también. Gracias, igual para todos. Bueno, datos muy interesantes respecto al manejo de la tecnología, pero vamos a regresar con Raquel Herrera, que también ya está lista con su reporte. Raquel, te escuchamos. Así es, Manuel, desde el Boulevard Constitución, actualizándoles cómo está la situación del tráfico. Ustedes pueden observar la fila de vehículos enorme que viene desde la zona del Redondel Integración, con destino hacia el Paseo General Escalón, y buscando también la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Y esto no es de extrañarse, Manuel y compañeros en el estudio, y es que según las autoridades del Viceministerio de Transporte, en San Salvador circulan alrededor de 500 mil vehículos entre carros y motocicletas, para un total de los que circulan en el país de un millón doscientos mil, es decir, de la cantidad de vehículos que hay en el país, solo en San Salvador circulan casi la mitad, y esa es una de las razones de que nosotros podamos observar estos panoramas. Seguido de San Salvador, según las autoridades, La Libertad es otro de los departamentos donde mayor cantidad de vehículos y motocicletas circulan en el país, y pues esa es una de las razones más importantes para las que ustedes pueden observar en estos momentos el panorama tan complicado que luce en estos momentos sobre el Boulevard Constitución, que incluso ni la ayuda de los gestores de tráfico, ni de la Policía Nacional Civil, pues ayuda a que los conductores circulen con mayor rapidez. Hay momentos incluso que hemos podido observar que prácticamente hay un caos de los conductores que tratan de incorporarse en la zona de La Gloria al Boulevard Constitución, y pues sin duda un lunes complicado para los conductores. Ustedes pueden observar que incluso cuando el semáforo esté en verde, los conductores quedan en medio de la carretera sin darle posibilidad a los conductores que bajan de la zona de La Gloria para incorporarse. Bueno, tráfico complicado como siempre en ese sector, Raquel, definitivamente que este es uno de los puntos de congestionamiento, puntos de acceso desde diferentes puntos del territorio nacional hacia San Salvador, y siempre esta es una de las horas más complicadas para transitar por ese sector de mexicanos. Sin duda, y las razones, como ya lo reiterábamos, es la cantidad de vehículos y motocicletas que circulan. Es enorme, teniendo en cuenta que en el país circulan un millón doscientos mil y casi la mitad pues son las que utilizan las principales vías de San Salvador, es una de las razones pues que tiende a complicar el tráfico en la zona, y sobre todo que los conductores que vemos en estos momentos no son personas que residen en San Salvador, es decir, la mayoría son conductores que vienen del interior del país, por ejemplo, los que estamos observando vienen de Acopa, Quezaltepeque, también se desplazan por la carretera de Oro como punto de acceso, ruta alterna, viniendo de Ilopango, Manuel y San Martín también. Bueno, la carga habitual de la hora, ¿verdad? Ya como estamos acostumbrados cuando son las siete con cuarenta y seis minutos, pero también nos estamos enlazando con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña, porque esta institución, este cuerpo de socorro, está de manteles largos. Cuéntanos, Néstor, buenos días. Muy buenos días, ciento treinta y dos años, son los que está cumpliendo de fundación la Cruz Roja Salvadoreña, bueno, de estos ciento treinta y dos años, cuarenta y tres los ha servido acá nuestro buen amigo Carlitos Mendoza, muy buenos días, don Carlitos, quien nos va a hablar un poquito sobre parte del trabajo que hace Cruz Roja, bienvenido, estamos en vivo a través de Noticiero Hecho, don Carlitos. Gracias y muy buenos días, bueno, antes de todo agradecerles y felicitar a toda la hermandad de Cruz Roja Salvadoreña, ya que este día celebramos ciento treinta y dos aniversarios de haberse firmado los convenios, y hay un detalle bien importante, de diecinueve días después, o sea, el dos de abril del mismo año, Cruz Roja Salvadoreña tuvo su primera intervención, que fue en la batalla de Chalchuapa, cuando venían fuerzas de Guatemala a invadir el Salvador, eran aquel tiempo de guerras de conquista, venían comandadas por Justo Rufino Barrios, que por cierto aquí quedó, y esa ha sido una de sus primeras intervenciones, pero a través del tiempo, ustedes saben, tenemos Cruz Roja de la Juventud, tenemos Cruz Roja de Damas Voluntarias, Socorrismo, y los que se destacan durante la temporada de Semana Santa, que son los guardavidas, pero nosotros tenemos un eslogan que decimos, sin calendario, ni reloj, las veinticuatro horas del día, así es que, como pueden ver, estas ambulancias están aquí, permanentemente, las veinticuatro horas del día, además de eso, también en las seccionales, estamos llevando ayuda humanitaria a los proyectos, como es el proyecto de San Miguel, proyectos en Senzuntepeque, Cabaña, y hoy, este día, precisamente, Cruz Roja de Tepecoyo, está siendo, llevando ayuda humanitaria. Don Carlitos, quisiera ver si nos puede usted mostrar, así de manera rápida, un poco las instalaciones, para así de manera rápida, cuáles son los servicios que podemos, que podemos conocer, de los que da Cruz Roja Salvadoreña, para que nos pudiera mostrar un poquito. Sí, exactamente, tenemos el centro de sangre, tenemos la clínica de emergencia, que está abierta a las veinticuatro horas del día, además de eso, el servicio de ambulancia, que esta está a las veinticuatro horas del día, estas son ambulancias, que para trabajar en ellas, tenemos que, inicialmente, preparar al personal. A ver si nos puede mostrar, bueno, me estaba comentando el banco de sangre, que es uno de los lugares, que se encuentra acá en la entrada, en la zona de, para que nos comente exactamente, el trabajo que hace Cruz Roja, porque ese es uno de los puntos, una de las mayores necesidades, también de Cruz Roja, en cuanto a recoger sangre, porque también, son de las emergencias que ustedes atienden, necesitan sangre. Exactamente, son las veinticuatro horas del día, que nosotros tenemos que mantenernos, pendientes de las demandas, y hay un detalle bien importante, el donante de sangre, tiene la, podríamos decir, la alegría, de poder salvar tres vidas, con una donación, y esto pues, es bastante agradable, también, aquí, la persona que es donante, está siendo controlada, tanto por su, este, un chequeo médico, que le hacen, aquí tenemos las instalaciones, del centro de sangre, y estas pueden ver, tenemos el personal capacitado, ya les voy a mostrar, aquí hay un, inicialmente, lo que se, se hace, es una entrevista, que hace la doctora, o el doctor que esté de turno, y posteriormente, se pasa a lo que es, la donación de sangre, que es por este lugar, les voy a mostrar, acá, ellas hacen el chequeo, y nosotros vamos a ver, acá, en este momento, me parece que no hay donantes, pero ya, ya van a ver, la sala, o sea, el lugar, a donde se hace, la extracción de sangre, y como pueden ver ustedes, un personal, debidamente capacitado, para este tipo de trabajo, este es el lugar, donde ingresan las personas, y acá, directamente, se les hace la extracción de sangre, exactamente, aquí se les hace, ese personal, debidamente, capacitado, especializado, para hacer la extracción de sangre, y aquí mismo, también hay este laboratorio, en el cual, este sirve también, para hacer, la separación, de los tipos de sangre, usted que tiene, más de 40 años, de trabajar acá, ¿cómo han ido evolucionando esto? ¿cuántas, se podría decir, cuántas sangres necesitaban antes, y cuántas necesitan ahora? me imagino, estamos, ya una población, de más de 6 millones de salvadoreños, las emergencias incrementan, ¿cómo ha ido evolucionando? Sí, claro, ha evolucionado grandemente, porque cuando yo ingresé, recuerdo que las instalaciones, estaban ahí, en el centro de la capital, que era un pequeño edificio, nada más, y, este, no teníamos el banco de sangre, que este es de los, más recientes, servicios, que se han estado, se están dando, y, la demanda de sangre, pues, es de todos los días, eso es lo interesante, por eso, el llamado, se los hacemos, a toda la ciudadanía, que el, el que dona sangre, tiene también, la garantía, de que está siendo chequeado, físicamente, se chequea, si está apto, para poder donar, el precioso líquido, ok, muchísimas gracias, don Carlitos, bueno, compañeros, parte del trabajo, que realiza actualmente, Cruz Roja Sabahoreña, también escuchamos, parte de la historia, lo que nos estaba comentando, don Carlitos, hace 132 años, que ha iniciado, la labor de Cruz Roja, en El Salvador, atendiendo todo tipo, de emergencias, sobre todo, atendiendo a la población, directamente, para que se puedan, salvar, sobre todo, ante cualquier, tipo de inconveniente, ya sea, heridos, personas abogadas, todo tipo de rescate, que necesite la población, así que, desde acá, las instalaciones, nos despedimos, muchísimas gracias, don Carlitos, por habernos acompañado, nosotros, vamos a seguir, con noticieros, compañeros, vuelvo con ustedes. gracias, gracias a Néstor Hernández, no hay duda, que le deseamos, las felicidades, a Cruz Roja, salvadoreña, por esa labor, de altruismo, y de ayuda siempre, a todo, aquel que lo necesita, y estamos enlazados, ya, hasta la sala de redacción, con Crisia Recinos, que nos tiene, importante información, que tiene que ver, con economía, pero también, está con nosotros, desde la Plaza Salvador del Mundo, Azucena Sandoval, buenos días, hola, muy buenos días, compañeros, y por supuesto, para Crisia, y para Néstor, precisamente, lo decía Celida, estamos en las inmediaciones, del monumento, al divino Salvador del Mundo, constatando, cómo se encuentra, el tránsito vehicular, a esta hora de la mañana, ya lo decía Raquel, en su enlace, son un millón, doscientos mil vehículos, los que circulan, a nivel nacional, y estamos viendo, cómo en este lugar, es uno de los puntos, en donde se suele ver, la mayor cantidad, unidad de transporte colectivo, pero también, de vehículos particulares, acá, también podemos ver, cómo una gran cantidad, de personas, a bordo, a las diferentes unidades, del transporte colectivo, que circulan por el lugar, como la ruta 42, la ruta 101, que va para Santa Tecla, la ruta 79, que va para los Urdes, y de igual manera, cómo también, en el lugar, circulan muchas motocicletas, hemos podido conocer, también a través, de las informaciones, del viceministerio, de transporte, que son, muchas, las motocicletas, que circulan, a los diferentes puntos, desde la capital, hasta el momento, la PNC de Tránsito, reportaba, que son 63 motociclistas, los fallecidos, y 355, los lesionados, mucha precaución, para todos aquellos amigos, que suelen manejar, las motocicletas, a esta hora, de la mañana, generalmente, es cuando se suelen, dar, algún tipo, de percance viales, muchas personas, llevan prisa, en las trabazones, los motocicletas, los motociclistas, también, circulan, en medio, de la arteria, no circulan, en el carril, así es que, mucha precaución, parte de las informaciones, el tránsito, que les está mostrando, Dennis, es el que viene, desde el Constitución, y que va buscando, incorporarse, ya sea, hacia el Paseo General Escalón, o va buscando, la Manuel Enrique Araujo, así está, el tránsito vehicular, compañeros, aquí en las inmediaciones, del Monumento, al Divino Salvador del Mundo, salga temprano, para no enfrentarse, con mayores congestionamientos, vehiculares. Sí, esa es la mejor recomendación, que podemos tomar en cuenta, muchísimas gracias, Azucena, por este completo reporte, del tráfico, que importante, también, es planificarse, para poder evitar, cualquier inconveniente, y pues, manejar de la manera, más tranquila, y a la defensiva, como siempre, lo recomendamos, aquí en Noticiero Hechos, muchas gracias, Azucena, por este reporte. A ustedes, y ahora, pues, buen día, para ti también, ahora, pues, pasamos a hablar, de economía, muy interesante, estamos muy al pendiente, de economía al costo, porque hoy, en economía al costo, estaremos hablando, del consumo, y es que a nivel mundial, está próximo a celebrarse, el día mundial, de las personas consumidoras, por eso, ya está lista, Cristia Rezinos, que nos habla un poco, de los antecedentes, de esta fecha, y de lo que se hace, en el país, para la defensa, de los derechos, de los consumidores, Cristia, te escuchamos. Azucena, muy buenos días, también a todos los compañeros, en el estudio, efectivamente, desde 1984, se celebra, el día del consumidor, a nivel mundial, y está próximo a celebrarse, como ya lo decía Lorena, el 15 de marzo, se va a celebrar, y hay actividades, que se están haciendo, a nivel mundial, la organización, de las Naciones Unidas, se lo celebra, desde 1985, y desde entonces, se empezó a hacer, un documento, para determinar, aquellos aspectos, que deben tomarse en cuenta, a los consumidores, lo que les podemos decir, es que a nivel nacional, este día, también se presenta, un documento, donde conoceremos, cómo se comporta, un consumidor salvadoreño, qué es lo que más consumimos, cuánto destinamos, de nuestro salario, al consumo, etcétera, así es que esos detalles, los va a tener usted, también acá, en Noticiero Hechos, pero qué más le podemos decir, de los consumidores, que es necesario, que nosotros, vayamos aprendiendo, más sobre nuestros derechos, conocer que en el país, hay una ley del consumidor, y que es accesible, para todos, a través de diferentes medios, a través del número, gratuito, de la Defensoría del Consumidor, el 910, usted puede consultar, sobre lo que está ocurriendo, y es que sabemos, que se han dado, muchos avances, por ejemplo, creo que ustedes, han tenido conocimiento, de un banco, que fue multado, porque no estaba cumpliendo, con la normativa, sino que estaba, haciendo cobros indebidos, todo esto, lo tenemos que tener presente, y por eso es, que a nivel mundial, se conmemora, este día, de acuerdo, a las Naciones Unidas, es necesario, que todas las personas, conozcan su derecho, y que haya siempre, documentos de protección, al consumidor, en todos los países, por ejemplo, lo que les decíamos, en El Salvador, funciona la Defensoría, que hace, sondeos, y no solo esto, sino que hace inspecciones, en diferentes establecimientos, y es necesario, que todos estemos al tanto, de por qué, es importante, conocerlos, esta semana, se van a seguir, realizando actividades, siempre enfocadas, al consumidor, y les pedimos, que estén pendientes, para que estemos informados, de lo que puede ocurrir. Bueno, Crisia, muchas gracias, nosotros nos vamos a mantener, pendientes siempre, de tus consejos, hay una infinidad de temas, que nos gustaría tocar siempre, muy importantes. muy importantes, son los derechos, de los consumidores, muchas veces, no se respetan, o muchas veces, nosotros, como consumidores, tampoco los conocemos, y lo importante es eso, conocerlos, y también saber, que se estén aplicando, que se estén respetando, que cosas también tenemos, el derecho y la libertad, de obtener nosotros, a la hora de consumir, de comprar algo. y quién no puede asistir, la ley, eso es bien importante, gracias Crisia. Con gusto. Bueno, hay informaciones, que tenemos en este momento, en agenda, y que les estamos dando, seguimiento, les informamos, la semana anterior, de la situación, de lo que ocurrió, en este orfanato, en Guatemala, donde murieron, 37 menores, que estaban albergadas ahí, pues cuatro de las sobrevivientes, han sido trasladadas, a los Estados Unidos, para recibir tratamiento, de las quemaduras, que sufrieron, a nivel local, les comentamos, que la Fiscalía General, de la República, está reportando, un homicidio, en Garita Palmera, esto en el departamento, de Aguachapán, y también, aquí en la zona central, tenemos reportes, de vehículos, con desperfectos mecánicos, en la zona del Redondel, Integración, estos son datos importantes, que usted debe tomar en cuenta, en este día Luis. Muchas gracias Manuel, nosotros, hacemos una pausa, en esta información, para trasladarnos, a los deportes, porque también, se disputaron, dos encuentros, el día domingo, ayer, y bueno, las sorpresas, no pararon, porque, ya le vamos a contar, como le fue al equipo, escupe fuego, al dragón, para mientras, veamos, al Santa Tecla, visitando al Sonsonate, en el estadio, Ana Mercedes Campos, estos son los tecleños, que llegaban, con la intención, de hacer daño, gran maniobra individual, la pausa, y desde punto penal, definía, para marcar, el uno por cero, de los tecleños, que tomaban, una ventaja importante, jugando allá, en la cancha de Sonsonate, hay que hacer, una especial acotación, me parece, esta es la peor taquilla, que ha registrado, el equipo, en lo que va del torneo, su afición, al parecer, le ha abandonado, y luce así, las gradas, vacío, un estadio, que estábamos acostumbrados, a verlo, repleto, con un enorme ambiente, pues mira, ya nada más, esa es la presencia, de aficionados, pareciera, que es todo lo que hay, en el estadio, de la Moroche, en el estadio, Ana Mercedes Campos, pues veíamos los goles, el primero de Daniel Moreno, luego el de Edgardo, mira que ponía la paridad, bien el marcador, y luego mire esto, iba a llegar el segundo, tanto de Daniel Moreno, al 50, para marcar el 2, por 1, o 1, 2, si usted gusta, que era el tanto, de la ventaja, y después escabulléndose, en medio de los defensores, y se proteger, aparece Gerson Mayen, para marcar el 1, 3, ahí estaba el equipo, de Santa Tecla, imponiendo su autoridad, y no sería todo, porque sobre lo último, al 80, cobro de tiro libre, y ya saben quien le pega, y muy bien, Gerson Mayen, para poner su segundo, y el cuarto de su equipo, lo ganó de esa forma, aplastante, contundente, 4 a 1, el equipo de Santa Tecla, sobre los cocoteros, sobre el Sonsonate, que no le está pasando, nada bien, intentaría Sonsonate, reaccionar, al final de cuentas, no llegó otra anotación, más para descontar, y recortar el marcador, ahí finalizaba el encuentro, con los 3 puntos, para el Tecla, que es el gran ganador, de la fecha, junto a la alianza, pues Metapang no ganó, como vimos, cayó derrotado, y ya sabemos, que también, el club deportivo Águila, que es otro de los que está, en los primeros 4 lugares, no ganó, sino que empató, ante el Firpo, este es el encuentro, también entre el Dragón, y el Limeño, ah, le dije, que vamos a ver la sorpresa, si se le puede llamar sorpresa, a esto, y es que el Dragón, ha venido mejorando también, tal vez más por el Limeño, que también había comenzado, a dejar buenas sensaciones, de la mano de Obelar, pero bueno, fue blanqueado, 3 a 0, la victoria de los mitológicos, el primero de los goles, Kevin Melara, ya lo vio usted, al minuto 18, nos vamos al 56, ya en la parte de complemento, el trazo largo, que termina convirtiéndose, en un remate, y que forma de impactar, con la pelota después, para marcar, ahí en lo último, el 2 a 0, era el tanto de Cristian, el pibe bautista, que le daba, una ventaja importantísima, a los mitológicos, sobre un municipal limeño, que no estaba respondiendo, que no encontraba, los goles, se jugaba en el Ramón, Flores Berríos, el limeño, abajo en el marcador, a este momento, cero goles para el limeño, dos para el Dragón, y el tercero, llegaba en esta maniobra, el tanto de Cristian Bautista, que pondría el tercero, para los mitológicos, para los verdolagas, el equipo de Dragón, que se queda con el triunfo, 3 a 0, a domicilio, ante el municipal limeño, y intentar descontar acá, pero no lo logró, el equipo de la Unión, hoy, se cierra la jornada, número 12, recordemos que esta fecha, se comenzó a jugar, el miércoles de la semana pasada, con el triunfo de la Alianza, In Extremis, 1 a 0, con el gol de Oscar Serén, ante Pasaquina, y se cierra hoy, con el partido, entre la Universidad de El Salvador, y el FAS, si hay alguien, a quien le quede en este momento, como Aníbal Dedo, la expresión, con la soga al cuello, es la Universidad de El Salvador, porque están obligados a ganar, debido a que ganó Dragón, y ganó Chalatenango, que son los dos equipos, que están peleando el descenso, ¿cómo se quedan en el puntaje? pues ahorita está a un punto, se le ha acercado el Dragón a la UES, lo tiene así, a un puntito, en la tabla de clasificación acumulada, Chalate está más arriba, aprovechó a alejarse, si ahora la UES si no gana, tendrá respirando en la nuca, el resto de lo que queda del torneo, al Dragón, entonces le conviene, sacar la victoria, hoy entre FAS, para marcar cuatro de diferencia, sin embargo, los tigríos sabemos, que están urgidos por la victoria también, el equipo santaneco, no atraviesa su mejor momento, y querrá también salir a buscar el partido, vamos a tener un duelo, en el que esperamos, los dos equipos ataquen, y busquen quedarse con el triunfo, pues el empate, no le conviene a ninguno de los dos, 5.30 de la tarde, hoy en el estadio, Héroes y Mártires, en CU, la Universidad Contra Club Deportivo FAS. Y de regreso a nuestro país, vamos a seguir con información, lamentable, en este caso, un accidente de tránsito, sobre la carretera de Oro, dejó al menos, dos personas lesionadas, una de ellas, fue encontrada inconsciente, en la parte trasera del vehículo, el conductor responsable, estuvo del lugar, se cree que manejaba, en estado de ebriedad. La cifra de accidentes, continúa constante, en las diferentes vías, de nuestro país, como muestra, lo ocurrido, sobre el kilómetro 4 y medio, de la carretera de Oro, cuando un vehículo, terminó impactando, con un árbol, tras salirse del carril, y volcar. Y al parecer, por conducir, bajo los efectos del alcohol, perdió el control del vehículo, yéndose a lo que es la canaleta central, chocando posteriormente, con este árbol que se encuentra, pero antes ya había volcado, antes de impactar con el árbol. El conductor se dirigía, en el carril que conduce, hacia San Salvador, y las autoridades, creen que este, manejaba, bajo los efectos del alcohol, pues en el interior del vehículo, se encontraron, botellas vacías, de bebidas embriagantes. Se presume, estado de ebriedad, por las latas, que están en el lugar, mas sin embargo, no se puede asegurar, porque no se tuvo contacto, con el conductor del vehículo. Están al interior del vehículo, vacías, verdad, de su contenido. Tras el accidente, un hombre de entre 27 y 30 años, fue encontrado inconsciente, en la parte trasera del vehículo, y fue llevado a un hospital, pero el conductor, se dio a la fuga. No se encontraba uno, inconsciente, en la parte trasera, todo indicaba, que era el acompañante, porque el conductor, no se ha encontrado. Las autoridades de tránsito, no pudieron identificar al conductor, pues no se encontraron, documentos relacionados, a la persona, sin embargo, en el vehículo, había un arma blanca, por lo que no descartan, que el automotor, haya sido robado. No hemos encontrado, ningún documento, más que una tarjeta de circulación, a ser robado, o realmente, que la base de datos, no se encuentre actualizada. El vehículo, fue llevado, a una instalación, de la PNC, a la espera, de ser reclamado, por su propietario, y se espera, que las investigaciones, determinen, al responsable del accidente. Con imágenes, de José Delgado, este es un reporte, de Víctor Mengíbar. Y hay más hechos, que ocurrieron, entre la noche y esta madrugada, un hombre de 64 años, identificado, como Felipe de Jesús Ruano, fue asesinado, al interior, de su vivienda, ubicada, en el municipio, de Mexicanos. Las autoridades, no descartan, que la extorsión, por parte de las pandillas, sea el posible móvil, de este asesinato. A tempranas horas, de la noche del domingo, un hombre de 64 años, de nombre Felipe de Jesús Ruano, salió a abrir la puerta, de su vivienda, ubicada en la colonia, San Pablo de Mexicanos, sin saber, que esta simple acción, sería la última, de su vida. Información preliminar, pues que se tiene, respecto a este hecho, de que varios sujetos, pues, en horas de la noche, pues, llegaron aquí al lugar, se dirigieron, hacia donde se encuentra, la persona ahora fallecida, y sin mediar palabras, pues le dispararon, en varias ocasiones, causándole la muerte, por disparos de armas de fuego, inmediatamente, pues se han dado a la fuga. De acuerdo con las autoridades, varios sujetos, llegaron hasta la puerta, de la vivienda, en la cual la víctima, vendía bebidas alcohólicas, y cuando este abrió la puerta, le dispararon, con un arma de fuego. Si bien las autoridades, no quisieron adelantar, una versión del posible móvil, se cree que la extorsión, de parte de las pandillas, puede ser una de las razones. Encontramos, pues, en esas primeras investigaciones, será la misma, quien determine, pues, cuál pudo haber sido, el móvil de este hecho. No confirmamos, ni descartamos, como les digo, serán las investigaciones, que nos arrojen, pues, esa afirmación. Por el homicidio, de Felipe de Jesús Ruano, la PNC, no registra capturas, y serán las investigaciones, del caso, las que determinen, el móvil del crimen. Con imágenes, de José Delgado, este es un reporte, de Víctor Minchíbar. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más. Si es un reporte, de Víctor Minchíbar, y de F DCblowing, de Víctor Villar, seaman versionmal, de Víctor Villar. Y bueno, también nos encanta compartir con ustedes noticias positivas. Cerramos la semana anterior, muy complacido nosotros como grupo, como Red Salvadoreña de Medios, de visitar un hogar de adultos o mayores en alianza con Visión Mundial. La Red Salvadoreña de Medios hizo entrega de un importante donativo. Eso fue lo que ocurrió en Armenia, departamento de Sunsonar. Son rostros llenos de alegría y esperanza. Aunque los años han pasado y algunas dolencias los acompañan, viven día a día con una sonrisa. Ellos son los abuelitos del hogar San Pedro Claver, ubicado en Armenia, Sunsonate. Se les atiende las necesidades básicas, desde el baño, la alimentación, se les da un poco de recreación cuando podemos. El asilo sale adelante a través de las donaciones que reciben del 10% de los familiares de los abuelitos que pasan sus días en el hogar. El dinero no es suficiente, por ello las madres han iniciado un proyecto de crianza y venta de tilapias para aumentar los ingresos y dotar de todo lo necesario a los 28 adultos mayores que tienen bajo sus cuidados. Ellas no están solas. Empresas responsables como Red Salvadoreña de Medios y ONGs como Visión Mundial también se han sumado a la causa. Hoy estamos entregando pañales desechables y de igual manera estamos llegando a otros hogares. El propósito es también incorporar a los compañeros. Estamos aliados con RSM y estamos planeando muchos, muchos proyectos más para poder llevar beneficio a más población. Los representantes de RSM no solo llegaron con ayuda. Por una tarde escucharon las historias de mujeres y hombres que han aprendido a vivir lejos de sus familias. Abuelitos con sabios consejos y unos excelentes bailarines que no desaprovecharon la oportunidad de sacarle brillo a la pista. Estaba bailando yo que estaba a bailar con Manuel y mi pareja. Está bonito todo, gracias al Señor y Dios que los bendiga. Me siento una persona sumamente afortunada por tener la oportunidad de venir a servir a tantas personas lindas que han dado lo mejor de ellos en su juventud. Sin duda dar es una de las mayores satisfacciones del ser humano, es por ello que Red Salvadoreña de Medios junto a Visión Mundial han tenido la oportunidad este día de traer alegría al hogar San Pedro Clever en Son Sonate. Usted también puede formar parte de esta gran historia de amor. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego. Bueno, qué gran experiencia poder ayudar a estas personas que ya entregaron su vida a El Salvador y que hay que retribuirles un poquito, llevándoles un poquito de alegría hasta allá donde ellos están. Claro, si bien forma parte de un programa de responsabilidad social empresarial, siempre es un gusto y un gran beneficio para todos los colaboradores el que nos permitan también formar parte. También agradecerle a las personas que colaboraron con su talento artístico, a Sonia Guzmán. Sí, ella es la voz principal de Nautec, del grupo Nautec. Bueno, y vamos a continuar con notas positivas porque les queremos comentar que Computadoras, un tanque de agua y pintura, entregó el Club Rotario de Santa Tecla al centro escolar del Cantón El Matazano en Comazagua. El objetivo principal es mejorar la infraestructura del centro educativo y brindar a los jóvenes recursos necesarios para incorporarse a la vida laboral. Hoy día hasta para manejar una caja registradora se necesitan conocimientos de cómputo. Y en la medida que nosotros, los clubes rotarios y demás organizaciones de la sociedad civil, trabajemos para que los niños adquieran esos conocimientos y esa tecnología de punta la utilicen, van a estar preparados para un mundo que cada día es más competitivo. Bueno, y este es un día lunes, 13 de marzo de 2017, y hay cinco hechos que usted debe conocer para iniciar bien su jornada. Le comentamos, el presidente de la República anunció que va a buscar el respaldo de los partidos políticos para la creación de más impuestos, a pesar de la negativa de algunos sectores. El mandatario asegura que estos tributos serán dirigidos a propiedades inmobiliarias de lujo. También le comentamos que un incendio consumió una bodega de hilos ubicada en la carretera San Juan o Pico. A pesar del trabajo del Cuerpo de Bomberos por sofocar las llamas, las pérdidas materiales se valoraron en un cuarto de millón de dólares. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda Navas, reiteró que los partidos políticos están obligados a realizar los procesos internos para escoger a sus candidatos, tal y como lo ordena una resolución de la Sala de lo Constitucional. Asimismo, dice que la Sala ya no emitirá resoluciones que cambien las reglas de juego a última hora. También le presentamos imágenes de este accidente vehicular. Dos personas resultaron lesionadas luego que el vehículo en el que viajaban volcó e impactó con un árbol sobre la carretera de Oro. Según las autoridades, el conductor responsable del percance huyó del lugar y se cree que manejaba en estado de ebriedad. Y esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el director de Centro Penal, Rodile Hernández, quien habló sobre el trabajo que realizan en la reducción del hacinamiento en centros penales y las partolinas policiales y los programas para rehabilitar a los privados de libertad. Además, se refirió a los recluidos en el sector 9 del penal La Esperanza. Dijo que no tienen ningún tipo de trato preferencial. Bueno, y vamos a saludar ya a nuestros compañeros de Hola El Salvador, que están listos para darnos muchísima diversión en este día lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, un lunes como un poco... Un lado. ...terrizoso el entrelado, pero de calores, no se sabe, no se sabe ya, no sé si soy yo, pero lo que sí sé es que la vamos a pasar súper bien y hay que ponerle ese toque de color a usted, que esté en casita, usted debe de alegrar a los demás, debe decirle buenos días, que no importa el color del cielo, lo importante es que uno lleve ese color por dentro y los hay que relucir a todos. Así que, a ponernos las pilas esta semana, chicos. Bueno, un gusto saludar a los compañeros, los dejamos a ustedes con la transmisión. Nosotros nos despedimos, será esta mañana, 5.30 de la mañana, Hechos AM. ¡Feliz día!